Vemos una escritura Génesis capítulo 11 Génesis capítulo 11 Vamos a leer la palabra del Señor Tenía entonces toda la tierra una sola lengua Y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron de oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron unos a otros Vamos, hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Y les vio ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron vamos, edifiquémonos Una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre Por si fuéramos esparcidos Sobre la paz de toda la tierra Descendió Jehová para ver la ciudad Y la torre que había Que edificaban los hijos de los hombres Dijo Jehová He aquí el pueblo es uno Y todos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir Ahora de lo que han pensado hacer Ahora pues descendamos Y confundamos ahí su lengua Para que ninguno entienda El habla de su compañero Así los esparció Jehová Desde allí sobre la paz De toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad Por esto fue llamado el nombre De ella Babel Porque ahí confundió Jehová El lenguaje de toda la tierra Y desde ahí los esparció Sobre la paz de toda la tierra Oramos un momento Dios Todopoderoso En esta hora venimos a ti Para decirte Señor Que es un tiempo especial Y ayúdanos a estar agradecidos Señor tan sinceramente Por cada oportunidad que tenemos De estar reunidos Alrededor de tu gloriosa palabra De la fe De la victoria Que cada creyente está tomando Señor Está llevando a cabo en sus vidas De la adoración Señor Con el entendimiento De la promesa Y del mensaje Para este día Gracias por todo eso Señor Que nuestros ojos Puedan ser abiertos A esa realidad Que nuestro entendimiento Puede ser tan iluminado Señor Por la realidad En la que nos has permitido Vivir Y te demos Gracias infinitas Por ello Señor Ahora al acercarnos A tu palabra Señor Demos con gran expectativa Y alegría Señor Sabiendo la gloria Y el poder que ella tiene A un Señor No explorado Por cada una De nuestras almas Pero Fluyendo siempre Señor Hacia cada corazón Recursos de vida Recursos de poder Señor Recursos de luz Por lo tanto Señor Tenemos Gran expectativa Lo que pueda seguir Señor Tomando lugar En cada uno De tus hijos Y aquella realidad Que tú has predestinado Señor En tu palabra En la cual tu pueblo Se ocupe Podamos ver Desenvolviéndose Señor Y sabemos que no Tú nunca has hecho una promesa Que no haya forma De que pueda quedar Sin cumplimiento Por lo tanto Por lo tanto entonces Nos da alegría Y gozo Al mirar tan gloriosas Promesas Y luego Al ver Señor Como tu pueblo Está despertando A disponerse Hacia esa realidad Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar nuestro tiempo Con gran Alegría Con gran gratitud Y con gran expectativa Señor Que podamos entrar Toda nuestra atención Nuestro corazón En las verdades Señor De tu palabra Que podamos hoy Señor Contemplarlas Verlas Y disfrutar de ellas En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Voy a tomar asiento hermanos Gloria a Dios Bueno Queremos saludar Todos nuestros hermanos Que han viajado De los diferentes lugares Para poder compartir Este tiempo con nosotros Para juntar su fe Dios los bendiga También Todos nuestros hermanos A través de la transmisión Creyentes Que Dios está Haciendo una gran obra De liberación En sus vidas Y poder tal vez Disponer También su Tiempo Para Enfocar su fe En esta reunión Y es que Dios los bendiga A todos nuestros hermanos En los diferentes países A hermanos En diferentes lugares Que Al juntarse Pues esa fe Trae a Dios A la escena Para revelarnos Su palabra ¿No? Dios bendiga Grandemente Nuestros hermanos En Colombia En México En México En Chile En Argentina Bueno En Bolivia En diferentes países Diferentes partes De Ecuador De Perú Dios lo bendiga En nuestro corazón Un anhelo Ferviente De poder mirar Como miró Nehemias Miraba al pueblo Con un deseo Poderoso De verlos Libres de oprobio Libres de vergüenza Libres De todo poder Que los mantenía Lejos de su promesa Y estaba dispuesto A trabajar por ello Que podamos ver Esas cosas Que el pueblo mismo Empiece A quitarse ese velo Donde los puede tener Contentos Sin conformismo Aquietados Pero es tan poderosa La palabra de Dios Que puede traer Una realidad nueva Y gloriosa Para cada creyente Gloria al Señor Hemos pasado Grandes tiempos De reuniones Ha habido Grandes pliegues De esfuerzo Pero también Gran resultado Y todo esfuerzo Y toda esa siembra Pues más adelante Viene una gran cosecha Para la vida De cada creyente Y porque no hay nada Que se haga Para Dios Que sea vano Y cuando la gente Hace las cosas Con entendimiento De por qué lo hacen Su cosecha Es simplemente Inevitable Entonces Yo le bendigo A todos nuestros hermanos Que podíamos dar Esta reunión En el Saquí En Milagro Y en Otavalo No Un gran tiempo Y acá Si Dios permite Este fin de semana Estaremos en Urranche En San Ignacio La Sierra de Perú Y Bueno Si no sabemos Cómo se dé Si habrá Si habrá transmisión O no Pero Queremos poner Todo nuestro corazón Para poder ayudar A los hermanos Que están ahí La mayoría de ellos Se reúnen No en internet Se reúnen nada más Con audios Con videos Tiempo De la adoración De ese contentamiento De tener todo superficial En cuanto a la vida cristiana Un entendimiento Muy superficial Muy generalizado No Y un resultado Muy superficial No Y general De las cosas Recuerde Que Dios Hace su parte Nos trae Y nos muestra Su palabra Nos liberta Del poder Natural Egipcio Y los coloca En Cádiz Barnea De ahí en adelante Depende De la determinación Que tomemos cada uno De luchar Por la promesa Que la palabra Dios nos asigna Entonces Hay obstáculos Y es glorioso Cuando los hay Porque si Dios Permite obstáculos Es porque tiene confianza Que usted lo puede vencer Cuando hay obstáculos Simplemente entienda Lo puedo vencer Solamente necesito Saber cómo Porque cuando Dios Permite el ataque Del enemigo También ha provisto La salida Solo hay que clamar Por sabiduría Para saber Cómo salir De cualquier ataque Del enemigo Cualquiera que fuese Entonces Estamos prestando atención A esta declaración Del ángel fuerte De esa voz Que vino del cielo A Juan El tipo de la novia El tipo de los creyentes Que se van en el rapto Toma el librito Y cómelo Eso no es solamente Una lectura superficial Es lo que Jesús dijo Escudriñar las escrituras De una manera minuciosa Examinar cada verdad De la palabra de Dios Para traer a escena Un resultado Entonces Vamos a fijarnos En estas verdades Habíamos visto Habíamos mirado Como en la palabra Dios nos declaraba ¿No? Y veíamos el origen De cómo empezó El poder Que a Israel Lo derrotó Vez tras vez Que aún a Salomón Lo derrotó La adoración ¿No? Errada La adoración A ídolos Pero en realidad Vimos que su origen Fue Satanás Buscando convencer A ciertos personajes Empezando con Nimrod y su padre Y su mujer A buscar Que su prójimo Lo adorase Lo considerase superior Y es ahí Donde nosotros Vivimos en ese mundo Nosotros no tenemos El sentir correcto El deseo correcto Ni el entender correcto Estamos plagados De Babilonia Por eso cuando la Biblia Dice salir de Babilonia No solo es salir De un sistema De allá Salir del mundo Del deseo Que descendió Sobre aquellos Fundadores de Babilonia Sobre aquellos Que trajeron A escena Babilonia Es ahí donde Vimos cómo tomó lugar Cómo es que llegó A Pérgamo En la forma De una serpiente Y fuimos desde allá Y nos mostramos Cómo llegó ahí ¿No? Cómo es que La serpiente Llegó a ser Un símbolo Que representaba También al sol Por cuanto Inrod Empezó a Motivar La adoración Al sol Pero Eso fue avanzando No se detuvieron Y es aquí exactamente Cuando Dios Recuerda Inrod Es el origen De todo Lo demás Que viene después Y cuando Dios Abre los sellos Al profeta Simplemente Se va a Romanos Capítulo 1 Porque el mismo Plan Y el mismo Origen Que Satanás Hizo para Sumergir En paganismo Hacia Israel Fue la repetición Exacta Del plan De Satanás Llevándose a cabo Para sumergir En el paganismo A la iglesia De Jesucristo En el Nuevo Testamento Entonces cuando el profeta Abre el primer sello Simplemente Nos regresa De nuevo A Romanos 1 Por eso le dije Que miramos El patrón Allá Como fue Para luego Entrar Y ver El efecto Que tiene Que ver En la iglesia Estas cosas Cuando nosotros Vamos a leer El primer sello Para que usted Se fije Porque ese Es el libro El primer sello El párrafo 309 Del primer sello El primer sello Dice así Fue exactamente Lo que hizo Eso es lo que Daniel dijo Que haría este anticristo Él cuadrará Con lo del pueblo Él llenará El menú Del día De las iglesias Ahora usted entiende Que esa palabra Menú Pues hasta ahora Se usa ¿En qué consiste Un menú? Es que hay cierta Variedad de comidas Que usted puede Escoger lo que quiere ¿No? Lo que le gusta De la manera Que usted quiere Entonces dice Quiero el menú A ver Quiero ver Que hay Y de esa manera Entonces Entonces a eso fue movido Primero Satanás Movió a Ninrod A eso No tienes que estar sujeto A lo que Dios dice ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Bueno fallar Y todavía que Dios me reciba No quiero perderme No quiero recibir el juicio Porque sé que hay juicio Bueno le dice Tiene que haber una manera De que de todo lo que quieras Tiene que haber una manera De lograrlo Y cierto Todo lo que queremos Hay una manera de hacerlo Pero de que funcione Para nuestro bien No siempre Todo aquello que deseamos Si es conforme al plan de Dios Pues funcionará para nuestro bien Pero después Es cierto Por eso el diablo Siempre suelta la verdad Mucho de verdad en ello Pero ahí es donde pone Un poquito de mentira No se lo dijo Cuando se le dijo Todo lo que tú desees Pues puedes lograrlo Era cierto Pero no se le dijo Que no siempre El resultado será bueno Porque el profeta dice Dios te dará el deseo De tu corazón Pero hay que vigilar Que el deseo sea escritural Entonces Cuando miramos aquí Nos damos cuenta Que eso es lo que vino A Ninrod Dijo es coge No tienes que sujetarte A lo que Dios ha dicho No, no, no Escoge Escoge tú ¿Qué te gustaría? Y es ahí Donde cada creyente se mueve Es una unción Donde cada creyente se mueve Cada uno actúa De la manera que él escoge Pero no se da cuenta Eso es un mundo subconsciente Usted piensa que se conoce No, no, no Lo único que le va a revelar Lo que realmente es usted Y cómo opera Es la palabra de Dios Es la revelación De los siete sellos Para que pueda salir de ahí Porque uno piensa Que se conoce No, eso sí Hay unciones Que ya están Fluyendo En todo nuestro ser Una de ellas es esa ¿No? Que usted cuando viene La vida cristiana Simplemente usted quiere un menú Por eso es que no le molesta Y no le preocupa Que los demás se enfocan De una manera Los demás Los otros de otra manera No, es que hay un menú Es que hay un menú en el mundo de Dios No, en el mundo de Dios No hay menú ¿Sí? Solamente hay un camino Solamente hay una verdad Solamente hay una vida Y el hombre vive No por un menú disponible De cualquier tipo de plato Que la gente quiera Sino por la palabra Que salió de la boca de Dios Por toda palabra Que salió de la boca de Dios Y si uno quiere un menú Simplemente dice El menú que usted quiere tomar Es la revelación De los siete sellos Los siete platos de Dios Pero que al final Es la misma revelación Pero esa es la unción Que se nos suelta Porque si no Rápidamente estuviéramos Nosotros examinando Si no estuviéramos viviendo En esa unción De crear un menú ¿No? Rápidamente examináramos ¿Por qué el hermano es así? Y porque yo soy diferente En la vida cristiana ¿Por qué él enfoca Su vida cristiana de esa manera Y por qué yo de la otra manera? ¿Por qué? Si en la vida cristiana Solo hay un camino Solo todos caminan En la misma dirección ¿No? Todos con el mismo objetivo Explicación Rápido viene el diablo Explicando sus misterios Es que no todos Son lo mismo ¿No? Unos son palmera Otros son roble No todos producen El mismo fruto Ese es en cuanto A dones que usted puede tener Pero en cuanto A la vida cristiana Hay una sola fuente De la vida Un solo camino Una solamente Un solo pensar ¿No? Un solo compañerismo Y cuando yo veo Alguien diferente Simplemente dijo el profeta Cuando hay actitudes diferentes No es el mundo De Babilonia En el mundo de Babilonia Se toleraba mucho Dios Por eso estableció Politeísmo ¿Eh? ¿Por qué de esa manera? No es que el te enfocado Usa adoración en la diosa Y este es que está en el dios Baal Y es que este está en la diosa Starte ¿No? Es que este está en Molok Y Molok dice eso Por eso el te obedeciendo Entonces se toleraba Diferentes formas de actitud Y la gente escogía ¿No? Decía no, no quiero de esa manera Pues te ofrezco El mismo dios Pero cambiando de nombre Y nada más Pequeñas características Se cambiaba Y a la gente le gustó eso Ahora debemos examinar ¿Qué nos gusta? Si nos gusta caminar En un solo enfoque Como dice Pablo ¿No? Permítame leer eso En Por eso el profético Pablo fue el que atacó Rápidamente a este Cuando usted quiere ver Cómo enfrentarse al primer sello A este ataque del primer sello Simplemente mire a Pablo Pablo fue el que se enfrentó Y lo derrotó Y le hizo polvo Todos sus poderes Mientras él estuvo en escena Porque Pablo fue Que salió en la munición de León Para atacar eso Entonces Cuando nosotros miramos A Pablo ¿Por qué? ¿Cómo Pablo predicó? Pablo predicó en este ataque En este primer sentir Que vino a Niro Niro fue el origen allá Y este mismo sentir Ahora iba a venir A los creyentes A la iglesia De no querer No es que hermano Es que yo no soy ¿Cómo me voy a manufacturar? Él nació de una mamá Y yo de otra Él tiene que crecer En un hogar Yo en otro Él es en un país Yo en otro ¿No? El profeta dice Mira a Pablo y a Pedro Nunca se habían visto Pero cuando se encontraron Predican lo mismo Creen lo mismo Porque tienen el mismo líder El mismo origen ¿Se da cuenta? Ahora esa es la Biblia Y a eso Que lleguemos a eso No lo podríamos hacer Si no nos libramos De Babilonia Porque el origen De que cada uno Quiera las cosas Como le parece No hemos sido Creados para eso No hemos sido Creados para establecer Las cosas De acuerdo al sentir De acuerdo al mundo De la imaginación Al mundo del espíritu O al mundo de la carne Hemos sido creados Para vivir Y tener éxito Desde la esfera Del mundo del alma Donde solamente El alma tiene conexión Con la palabra de Dios Hemos sido creados así Pero hay uniones Para movernos Diferente a ello Entonces ese mismo ataque Que vino con Inrod Viene a la iglesia Entonces allá Vemos que eso Se enfrentó pues Y luchó contra ellos ¿No? Al final no se dieron Al final por más Que Zen combatió No Predominó La doctrina errada Porque Zen no apeló Solo a la palabra de Dios Zen apeló A recibir la ayuda Como Lutero Del mundo de la política Y simplemente Eso nunca va a vencer Al enemigo Y prosperó Entonces ¿Qué hizo Dios? Sacó a Abraham de ahí Sacó de Babilonia Lo mismo hoy Cuando vino Todo en la idolatría Dios levantó a alguien Como Lutero Y aceptó la ayuda De políticos Porque pensaba No hay forma No solo su confianza Estaba en Dios Pero también estaba compartido ¿No? Y se metió en el mundo De la política Él pensaba que también Puede mezclar las cosas Y entonces murió El movimiento de Lutero Igual con el movimiento De Wesley Igual con el movimiento De los pentecostales ¿Qué hace Dios? Cuando todo es caos Otra vez Como vino A través de una voz De aclamación Para sacar el pueblo Fuera de Babilonia Así como Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela A una nueva tierra El mismo plan El mismo plan Entonces Desde Génesis 12 Simplemente Es paralelo A lo que Dios nos pasa A lo que Dios hace Para nosotros En Génesis 18 Salir de Babilonia Pueblo mío Entonces usted va a encontrarse Que esa Babilonia Cuando fue establecida Todo fue a tinieblas Y Dios no le quedó Otra cosa que sacar Su pueblo de ahí Sacar su hijo de ahí Abraham Y de ahí iba a tratar Con Abraham Y su simiente ¿No? H-A-M Igual Cuando todo fue corrupto Dios sacó su H-A-M Aquí al final Y de ahí iba a tratar Con ese H-A-M Y su mensaje Punto Entonces ¿Pero qué pasó? Nos damos cuenta Que Eh ¿Cómo es que cambió? Por eso mucha gente Cuando el profeta vino Cuando el mensaje Es dado al séptimo ángel Se le llamó La odisea ¿No? Y esa es la iglesia Que echó fuera La séptima edad Que echó fuera Fue conquistada por el diablo Para echar fuera de escena A Jesucristo Entonces dijo Estoy a la puerta y llamo Pero cuando el séptimo ángel Viene con su mensaje Ya no se le llama La odisea ¿Se da cuenta? Entró a ser Babilonia B-I-L-I-A ¿No? Por eso que mi gente Estamos en la odisea Pues la odisea Dejó de ser hermanos Dios lo llama al pueblo No fuera de la odisea Fuera de Babilonia ¿Sí? Ahora Voy a leer aquí En primera de Corintios ¿Sí? Capítulo 1 Versículo 9 Primera de Corintios 1.9 Este es Pablo Recuerde Que Pablo está predicando A través de la predicación Él está haciendo guerra A ese espíritu Que está atacando ¿No? A ese espíritu Que está atacando La iglesia ¿Y de qué manera Se está enfrentando Pablo? Dice Fiel es Dios Por el cual fuiste llamados A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Fuiste llamados A la comunión ¿Con quién? No con la iglesia No con el predicador A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Y luego pregunta ¿Está dividido Cristo? Porque eso es lo que buscó ¿Se acuerda con su mazo Con su mazo Con su martillo Que más adelante es conocido Este mero DAC ¿No? O este Jano Que hizo Dice lo que leímos Génesis 11 Todo estaba unido Así como la iglesia Cuando recién empezó Era uno ¿Ah? Y luego Cuando empezaron a hacer una obra Contrario al plan de Dios ¿Qué empezó a suceder? Génesis 11 Que leímos Empezó a separarse Todo Esparcirse De toda la raza humana Y es este mismo espíritu Que ahora busca Lograr hacer lo mismo Ese mismo poder Ese mismo ¿No? Martillo Martillo Dejano ¿No? Ese martillo De toda la tierra Otra vez empieza a golpear La iglesia ¿Cómo? Empieza a golpear El pensamiento Y el sentido De cada persona De querer pertenecer A cierto grupo específico De querer tener un predicador Específico Y considerarse ¿No? Sujeto al hombre Entonces Pablo pregunta Fuiste llamados a la comunión Con Cristo Y si fueron llamados a eso Pregunta ¿Está dividido Cristo? Si fueron llamados Sea en cualquier país Sea en cualquier idioma Pues la comunión Será la misma No puede ser diferente Entonces pregunta ¿Está dividido Cristo? Y luego pregunta Luego dice Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Que no haya entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Ahora esto es lo que estaba Dice ¿Qué decía Génesis? 11 ¿Ah? Puede leer rápidamente Le recuerde Que venimos a estudiar Estas cosas deben quedarse Con usted hermano Predicador mañana Puede que ya no esté Pero usted Nada más Predicador es un don Para ayudarlo a usted A cimentar a su fe En la base Incomovible De la palabra de Dios Debe entender Estas cosas Debe conocer la escritura ¿Qué decía Génesis 11? A ver de nuevo ¿Qué dice? ¿Una? ¿Tenía entonces qué? Una sola lengua ¿Y una misma? Palabra Esa es la condición En la que estaba Y de ahí Nimrod trabajó Para que termine ¿En qué? En una esparción Cada uno por su lado Ninguno entendía A su compañero Ese fue el primer ataque Por eso ¿Qué se llamó En la historia? ¿No? Empezó Dice A traer a confusión Una unción Para confundir A la persona Y nosotros Bueno ellos salieron De esa fe Que era única Salieron Hacia confusión Salieron Hacia esparción Pero nosotros Estamos esparcidos Estamos confundidos Tenemos que salir De regreso A la unidad La cosa es ¿Cómo regresar ahí? ¿Qué nos trajo A esa condición? Por eso le dije No solo ver el mal Sino ver ¿Cómo llegó? ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué no se va? ¿Cómo sacarlo Fuera de escena? Por eso Los siete sellos Revelaron El ataque Todo el ataque El plan del enemigo Seis sellos Luego nos dice ¿Cómo salir Fuera de eso? ¿No? Por eso Yo les leí En el libro de la historia ¿Qué será? ¿No? Jano Ahí estaba con su Allá en ese tiempo No era el martillo Pues como hoy lo conocemos Sino que era como un mazo Una madera Para tomar de la mano Y en la parte Adelante Era maureza Para golpear ¿No? Para esparcir Y eso Es lo que Dios dice Que tiene que ser En el tiempo del fin Observe Y regresamos aquí A Pablo En Jeremías Capítulo 50 Jeremías Capítulo 50 ¿Cómo Dios vio? Por eso Nosotros tenemos que saber ¿Qué cosas Tienen que ser destruidas? Porque la Biblia dice Que él era confusión Es el que A la misma vez Que confundió Él era el que tenía El martillo Que destrozó Dividió Esparció Eso significaba El martillo Que tenía Que al final Fue conocido Como Dios Jano Que tenía dos caras ¿No? Supuestamente Era el El que podía Comunicarse al hombre En la esfera natural Pero también tenía Acceso a la esfera espiritual Hablando de los dos mundos ¿No? Entonces Cuando nosotros vemos Que Dios va a tener Juicio a Babilonia Cuando usted mira Babilonia El juicio de Babilonia Allá en Jeremías 50 Usted empieza a mirar Qué cosas van a ser Desechas Qué cosas van a ser Destruidas ¿De quién? De usted Porque nosotros somos Aquellos que estamos En el fin Donde Babilonia Va a ser ajusticiada Por Dios Pero qué cosas Específicas Dios dice Que va a sacar Fuera de escena ¿Cómo estaba El pueblo allá? En unidad ¿Cómo estaba La iglesia apostólica? Nadie decía Que era Todo era en común El mismo ataque Lo mismo Lo mismo que Génesis 11 Lo mismo Esta era la iglesia Del libro de los hechos Pero cuando lo encontramos Con Pablo Ese ataque vino Y Pablo empezó A luchar Y a combatir Contra ese ataque Dijo Ustedes fueron llamados A la comunión No con la iglesia No con el pastor Esas son cosas Que le ayudará A un solo objetivo Comunión con Nuestro Señor Jesucristo Y ese es el ataque Que trajo Satanás Por eso entonces Empezó Pablo A decir Ahora les pregunto ¿Está dividido Cristo? No Y cuando nosotros Miramos aquí Dice el versículo 22 Veamos desde el 21 Sube contra la tierra De Merataín Que hablaba de doble Significaba eso Doble rebelión ¿No? Tanto natural Como espiritual Es la tierra de Babilonia Contra ella Dice contra los moradores De Pecodo ¿No? Pecodo Hablaba de castigo Contra la gente Digna de castigo Por su rebelión Destruye y mata En pos de ellos Dice Jehová Haz conforme a todo Lo que yo te he mandado Dios soltando su juicio Estruendo de guerra Estruendo de guerra En la tierra Y quebrantamiento grande ¿No? Guerra y quebrantamiento grande Observe ¿Cómo fue cortado Y quebrado ¿Qué? El martillo De toda la tierra ¿Cómo se convirtió Babilonia En desolación Entre las naciones? ¿No? ¿Qué es lo que Dios Sacará fuera de él Ese martillo ¿Qué? Así ese martillo Allá dejando ¿No? Despedazaba Hacían pedazos El cuerpo La unión Del pueblo de Dios Y los terminó Esparciendo Eso mismo Atacó la iglesia apostólica Pablo lo repeleó Pero los demás Que vinieron Ya no tuvieron ojos Para ver Porque ya no eran profetas Pablo miró Y lo atacó Lo hizo frente Pero los demás no Pero en el final Dice cuando Dios Destruye a Babilonia ¿Sabe qué voy a sacar Fuera de escena? El poder de ese martillo ¿Vos a sacar De ser esa unción Que lo tiene usted Separado Dividido ¿Cómo? Porque había Dividido de Cristo Y unido ¿A quién? Al hombre Al hombre Pablo Por eso Admiró esas cosas Abrió la palabra de Dios Y pudo Atacar esas cosas Entonces Nos damos cuenta Dice aquí el versículo 24 Te puse lazos Fuiste tomada a Babilonia Y tú no lo supiste Fuiste hallada Y a un presa Porque provocaste a Jehová Abrió Jehová su tesoro Sacó los instrumentos De su buroro Porque esta es obra de Jehová Dios de los ejércitos En la tierra de los caldeos Venid contra ella Desde el extremo de la tierra Desde el extremo ¿No? O el occidente pues Lo que te dijo Lucen a la tercera Y abrid sus almacenes Y convertidla En un montón de ruinas Y destruida O sea ¿Cuáles eran los almacenes? ¿No? Las reservas de Babilonia ¿No? Estas unciones La unción de confundir La unción de esparcir De dividir Por eso la asociación Pasó a Roma ¿Cuál era la tecla de Roma? Dividir y conquistar Los separo de Dios Los divido Y luego los conquisto De una manera Por grupos Porque el mundo De la política De que hoy hay naciones ¿Dónde cree que empezó? ¿Cuál fue El que empezó El mundo de naciones? Toda la tierra Dice Quiera Vuelva Vuelva A Génesis 11 El mundo Que hoy vivimos Tenemos que ver ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué hoy Las cosas que tanto se valora Se respeta Se lucha Y se postula Todo para ello ¿De dónde vino? ¿Cuál es su origen? ¿Qué decía Génesis 11? ¿Qué decía Génesis 11? Dice el versículo 4 Y dijeron Edificamos una ciudad Y una torre Cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre Por si fuéramos esparcidos Sobre toda la tierra ¿No? Eso era lo que empezaron A ver Sabes quién Nos vamos a esparcir Pero tenemos que tener Un cuartel general Tenemos que tener Un punto Donde Alrededor del cual Nos debemos juntar ¿No? Una jerarquía Que reine Y nos debemos juntar Y Esa manera empezó Y dice Decía la Biblia En el capítulo 10 ¿Usted se da cuenta? Decía el versículo 8 Cus engendró a Ninrod Quien llegó a ser El primer poderoso En la tierra Este vigoroso Cazador del Ante Jehová Por lo cual se dice Así como Ninrod Vigoroso cazador del Ante Jehová Y fue el comienzo Y fue el comienzo De su reino Erec El primero Que empezó a decir Vamos a tener un rey Vamos a tener Gente súbdita A un rey Súbdita al hombre ¿Dónde empezó El mundo de los reinos? El mundo de las naciones El mundo de Tú eres Babilonia Y tú eres Níneve Tú eres esto ¿Dónde empezó? A decir Este grupo de gente Entren aquí Inscríbanse aquí Entonces ustedes van a tener Este nombre ¿Quién lo empezó? ¿Quién fue el origen De las naciones? ¿Quién fue el origen De la política? ¿Quién fue el origen Del gobierno político? Del hombre gobernando al hombre ¿Va en la Biblia? Por eso son así las cosas Ahí están Ninrod ¿Se da cuenta? Entonces dice Fue el comienzo De su reino Babel Y luego Ahí aparece otro Erec Acaba Calne ¿Quién empezó Todo esto en esos pueblos En esas naciones? Empezó el fundador Muy bien A esto lo voy a amar Babilonia Y luego también Va a haber más ciudades Y empezó a edificar Y a decirle a la gente Tú perteneces a esto Y tú a esto Y tú a esto Y tú a esto Esa fue la unción Que vino a Ninrod Porque de esa manera Al tenerlos separados Los puedo controlar Por la vía humana Los hago dependientes De un gobierno Y todo por el estilo Igual como hoy Por eso que las naciones Hoy están así Por eso que El pensamiento de Ninrod Empezó a establecer Un sistema político Muy bien Ahí está un representante De Ninrod Ahora tiene que haber leyes Por las que se gobierna Ese pueblo Tiene que haber instituciones Tiene que haber todo esto Tiene que haber aquello Tiene que inscribirse Todo el que nace Empieza a inscribirse Y pertenece a ese lugar Tiene que tener Su Cédula Su DNI Su pasaporte De identificación Donde empezó Todo eso Con Ninrod Con Ninrod Hoy estamos aquí Ya nos parece normal Hemos nacido en un mundo Donde nos parece Así son las cosas pues Así tiene que ser Si no Como funcionaría Si no hay un orden Si no hay leyes No Si no hay ministerios Como funcionaría Sería un caos Antes que Ninrod llegue Todos eran uno No hay nadie Gobernaba sobre nadie Entonces tienen una sola lengua Y no era un caos Aquello que se llamó orden En realidad Era el caos Vivimos en un mundo De Por eso digo Vivimos en Babilonia En el mundo visible Y en el invisible Y nos parece normal ¿Se da cuenta? Voy a leerles El Libro de las dos Babilonias La página 42 Pompeyo dice Resumido por Justino Decía esto Cambió Hablando de Ninrod Dice Cambió Primero Primero que todo La sobriedad De las costumbres La forma natural En la que la gente vivía Empezó a cambiar Pues ahora no va a ser así ¿No? Cada persona nacía Sabía que en su padre Y todo Y se sujetaban A lo que Dios decía No necesitaban El gobierno humano No necesitaban El sistema de reyes Todos tenían que estar Sujetos a las palabras De Dios Pero el diablo Sabía que para que Dios Pueda redimirse Necesitaba Traer a escena Un nuevo reino Entonces él se adelantó A eso Y empezó a provocar En el hombre Ese deseo Entonces dice aquí Primero que todo Cambió la sobriedad De la costumbre Incitando Incitado Por una pasión nueva Él Tenía una pasión Nueva Que nunca se había visto Y ningún ser humano ¿Qué? El deseo de Conquistas Apareció dentro De un ser humano Alguien que deseaba Conquistar a los demás Alguien que deseaba Dominar a los demás Eso no El ser humano No fue creado Para querer conquistar A su prójimo Para querer dominar Sobre su prójimo No fue creado Ese anhelo Que apareció En el ser humano Nació en Enrodo Una vez que El primer humano Lo dio oportunidad Desde ahí Fue fluyendo Al resto De los humanos Por eso el profético Para entender Estas cosas Nos conviene Ir a la historia Conocer la historia Bien Para entender Estas cosas Porque nosotros Miramos y de donde Pablo está sacando Y porque el diablo Ataca de esa manera Porque Pablo está Defendiendo el evangelio De esa manera Si no entendemos Cual es el origen Del ataque de Satanás Cual es el plan No vamos a darle Mucha credibilidad a Pablo Y vamos a pensar Que Pablo nada más Bueno predica esas cositas Porque son buenos consejos No Esa es la batalla Que se está peleando En la primera edad Para defender al pueblo De esta unción De Nimrod Que en realidad Era Satanás Entonces que apareció En el ser humano El deseo de conquista Ah hermano Como debiera Cada predicador Entender que hay Una unción disponible Del mundo del infierno El deseo De tener al pueblo Bajo su dominio De tenerlo Al pueblo obediente a él Que terrible situación El ser humano Fue creado Para obediencia absoluta A Dios Y su palabra Ahora Cada don Tiene que entender eso El pueblo está Está creado para eso Diseñado para eso Y lo puede hacer Y lo quiere hacer Pero no entiende cómo Entonces hay que trabajar Para traer a luz Lo que Dios envió Para enseñarnos Cómo están sujetos a él Por eso cuando la palabra De Dios está en protagonismo ¿Qué hace? Nos trae temor y respeto Hacia Dios Entonces ¿Qué es lo que pasó En este Nimrod? El deseo de conquistas Entonces Como él deseó Conquistar a los demás Empezó a trabajar por eso A volverse poderoso ¿No? Por eso es tremendo Cuando se da cuenta ¿Por qué? Porque Muchas personas Empiezan rápidamente Alguien dice Quiere ser predicador Porque su mente está Si soy predicador Tengo fama Tengo poder Tengo gente que me obedece Tengo gente que me hace caso Eso está en la mente Y otros como entienden lo mismo Y se le dan de más humildes No, no, no Yo no estudio No quiero ser predicador Porque yo soy humilde No quiero controlar a nadie Como que predicador Fuera el sinónimo De poder De autoridad De dominio Cuando Jesús dijo ¿Cómo es aquel Que realmente Opera de la manera correcta? San Mateo capítulo 20 Jesús va a revelar Porque este es el origen De Niro ¿Dónde nació ese deseo De dominar sobre su prójimo Para hacerse grande Para tener autoridad Para tener siervos A los demás Eso no, nada, nada Tiene que ver con el mundo De Dios Era el plan del diablo Por eso dice La tierra está maravillada En pos de la bestia Porque cada uno Aceptó el mundo político Su origen fue en Niro El mundo de naciones De establecer reinos Fue en Niro Entonces hay que tenerlos Divididos a través De su martillo ¿No? Puede Voy a leer aquí El profeta Isaías 14 Dice el versículo 12 Dice el versículo 12 ¿Cómo caíste del cielo Lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra ¿Tú que debilitabas qué? A las naciones Con su martillo ¿Cómo lo debilitaba? Dividiándolos ¿Pero cómo los dividía? Deseando ellos Que el hombre les gobierne El deseo De que el hombre Los gobierne Cuando eso no tiene Nada que ver con Dios Dios nunca creó Que el ser humano Sea gobernado por el hombre Si la iglesia Si el creyente Y de una manera individual Logra entender eso Listo No hay quien lo detenga En su relación poderosa Con Dios Porque él mirará Cualquier don Sea predicador Evangelista, apóstol Lo que sea Él simplemente entenderá Es una ayuda Entenderá es una ayuda No para sujetarme a él Es una ayuda Para yo poder Depender de la máxima autoridad Para el cual yo he sido creado Lo cual es Dios Para depender De la jebatura de Dios ¿Eh? Entonces Tú, dice ¿Cómo caíste de cielo Lucero y hijo de la mañana? Tú cortado fuiste por allá Tú que debilitabas Las naciones Los convierte Y los debilita ¿Por qué? En cada nación Hay que dividirlo Divide a la gente Los hace naciones Y esas naciones Los subdivide ¿En qué está dividida La política? Partidos políticos Yo soy de tal partido Soy de tal partido Soy de tal partido De esa manera la gente Está completamente dividida ¿Eh? Pero ¿Cómo estaba en Génesis 11? Y no estaba así ¿Qué ha hecho? Hoy día los ha dividido Soy de tal iglesia Soy de tal abranáculo Soy de tal abranáculo La misma regla Entonces ¿Dónde apareció Ese deseo De dividir la gente De hacer ciudades específicas Y él formarlos? Él empezó a formar Esas ciudades El que empezó a formar Esas ciudades Terminaron siendo naciones Y esas naciones Terminaron siendo reinos poderosos Como Babilonia Llegó a ser la cabeza de oro ¿Cuál fue su origen? Ninrod Pero ese deseo Era el plan del diablo Pero para que el diablo Lleve a cabo sus planes Necesitaba a alguien Que reciba sus planes Y le guste Entonces Decía Tú que debilitabas A las naciones Decías en tu corazón Subiré al cielo Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono ¿Qué quería? Reinar El hombre fue creado Solo para un reino El de Dios Pero ahora también quería Igual como Dios Que haya varios reinos No solo el de Dios Que él también quería Su reino ¿Dónde? Quiere reinar en las estrellas De Dios Levantaré mi trono En el monte de testimonio Me sentaría a los lados del norte Subiría a las alturas Sobre a las alturas de la nube Subiré y seré semejante Al altísimo Pero tú derribado Eres hasta esa ola A los lados del abismo Se inclinarán Hacia ti Los que te vean Es el final ya Contemplarán diciendo ¿Es este aquel varón Que hacía que temblar la tierra Y trastornaba los reinos? El martillo De cada golpe Hacía temblar la tierra ¿Sí? Para dividirlos Para esparcirlos Para separarlos De la comunidad Unión con Jesucristo Con Jesucristo Entonces ¿Qué al final Él va a hacer Desecho de esa manera? Aquel varón Que hacía temblar la tierra Que trastornaba Los reinos Eso significaba Su martillo ¿Sí? Que puso El mundo Como un desierto Y asoló Sus ciudades Que a sus presos Nunca abrió la cárcel Un sistema Que no puedes escapar De aquí Pero ya no quiero ser De Babilonia Quiero ser De los de Ninivitas Un proceso largo Tienes que recitar Tantos años Tienes que tener Y luego obtener La nueva nacionalidad Y te apagar ¿Sí? Igual es Cuando usted Supuestamente En su iglesia De Ninrod Él no le va a abrir Las puertas Le va a decir Que eso te cuesta La vida eterna Y eso te cuesta Tal vez Este Entregarte al diablo Sacarte de la sangre Y le va a hacer Un pros Casi imposible Es un sistema De prisión Nada nuevo Hay aquí Todo lo que está aquí Tiene que haber empezado En Génesis Y eso es El mundo De Ninrod El origen De todas las cosas Entonces Él trastornaba Los reinos Puso el mundo En desierto A solos ciudades Nunca abrió A sus presos La cárcel Todos los reyes De las naciones Todo ello Y hacen con honra Cada uno en su murada Pero tú eres echado De tu sepulcro Como vástago abominable Como vestido de muerto O sea Va a cosechar Todo eso Él lo que hizo Simplemente Esa es una ley Lo que siembras Cosechas Pero esa es la forma En la que él Se movía Es la forma En la que él Actuaba Entonces Cuando volvemos Nosotros aquí A Al libro De las dos Babilonias De Islop En la página 42 Entonces decía Que él Fui incitado Fui incitado Dase un deseo ¿No? Por una Una pasión nueva El deseo de conquistas ¿No? Se da cuenta Que ese deseo Tiene que nacer en alguien El deseo de conquistar Y luego Se va al diablo Y se mueve en los otros El deseo de ser conquistado Entonces la gente lucha Fulano Dice yo quiero reinar Yo quiero elegar a la presidencia Y luego El otro deseo Se activa en la gente Y nosotros Te queremos Que tú llegues Y te vamos a hacer campaña Y vamos a promocionar Los votos por ti Y tanta cosa Ese sistema Sigue siendo el sistema De NINROD Por eso ¿Por qué cree? Que hay honestidad ahí No Simplemente es una pantalla Hay que engañarlos Solo para que estén divididos Gobernar ¿No? Entonces Decía aquí El deseo de conquistar El deseo de conquistar ¿Qué? Fue el primero Que se ocupó En practicar La guerra contra sus vecinos El primero Muy bien Ahora vengo a avisarte Que ahora me debes respeto Yo no te debo nada Lo haces o te mato Empezó a hacerles guerra ¿Para qué? Para que estén súbditos ¿Eh? Ahora voy a conquistar tu tierra Y lo voy a poner Y lo voy a anexar A Babilonia No, nosotros somos libres No te necesitamos Tenemos nuestra propia economía Trabajamos No te necesitamos Tienen que pagarme a mí Tienen que estar sujetos a mí Tienen que darme tributos No Dijeron No, no, ahí no más Pues entonces les hago guerra ¿Por qué? Porque ellos no se desearon sujetar Porque la Biblia no les decía eso Todos eran libres Vivían en una unidad tremenda ¿Pero qué hace la gente? ¿Cómo? ¿Quién los va a gobernar? ¿Quién es su rey? ¿Cómo van a andar así? Sin gobierno Sin dominio Estaban bajo un gobierno invisible Bajo el gobierno De la palabra de Dios Bajo la regla De la palabra de Dios Pero ahí están Trabajándolos al razonamiento Y en el razonamiento Cierto Están libres Si hay una guerra ¿Pero qué guerra? ¿Quién va a querer hacer guerra? Él mismo Si hay una guerra Es que él mismo Tenía el deseo de hacer la guerra ¿Se da cuenta Cómo los ha dividido? Cómo los tiene convencidos? Putin está convencido Que él es independiente Trump está convencido Que también es independiente Cada uno está engañado A más no poder Y no lo saben Solo son títeres De Satanás Para Traer a ese mundo Dividido Un mundo Bajo el dominio Del hombre Porque se convence Que ¿Cómo podría el hombre? Si no hay la policía Quien ponga en orden A los ladrones Si no hay las cárceles Para poner preso A la gente Que delinque ¿Cómo solucionamos eso? Volviendo al gobierno Donde Realmente La paz se instala Cuando el hombre Vuelva a ese gobierno De Cristo Hermano Ni siquiera Se necesitará cárceles Ni siquiera Se necesitará Ni para los animales Porque aún El león Ya no hará daño Ni al cordero La solución Era El gobierno Para el cual El hombre Ha sido creado Cuando el hombre Se coloca Bajo la jefatura humana Por eso Son los problemas Pero que hace Problemas ¿Por qué tantas delincuencias? Si es que hay que hacer Más cárceles Hay que hacer Más instituciones Hay que tener Más gente Vigilando Hay que repartir Más armas Hay que eso Justamente Eso es lo que El diablo Quiere tener a la gente Y de esa manera Los tiene dominados Convencidos Que necesitan Un gobierno Humano Él fue el primero Que hizo guerra Contra sus vecinos Y conquistó Todas las naciones Desde Asiria Hasta Libia Cuando ellas No conocían Todavía las artes De la guerra Nadie estaba preocupado ¿Se da cuenta? Hasta ahí Nadie estaba preocupado Por hacer guerra A su prójimo Nadie estaba corriendo Una carrera armamentística El primero en correr Una carrera armamentística Fue en Inró Y toda la gente Que está aquí Las naciones corriendo Una carrera armamentística ¿Quién es? El mismo espíritu El mismo espíritu ¿Por qué piensan? Piensan Están convencidos Satanás los convence Tienes que llenarte De entrenar Tus soldados Tienes que tener armas Porque te pueden hacer La guerra Prepárate para la guerra Es la misma unción Cuando nosotros pensamos Ve usted Que el problema Ve usted Y nos empezamos A preparar muchas veces Ve usted Para hacer la guerra A otra iglesia A otro predicador Es el gran error Es el gran error Es el gran error Que puede hacer Cada persona Porque la verdadera guerra Es contra Babilonia Contra ese sistema Babilonia Contra esa doctrina Babilonia Que definitivamente Va a molestar A aquellos en los cuales Está proyectándose eso Pero su intención Nunca debe ser esa Porque si su intención Es atacar al hombre Usted pierde Y se gana problemas Porque yo nunca creo Que el hombre Este contra el hombre El profeta Si mira Al mundo de animales ¿No? ¿Has visto un león Que esté espiando Y espiando Buscando cazar Otro león? Más bien Cuando no puede uno solo Se unen varios Para ayudar A tomar lugar A una cacería No es león Come león No es perro No es cerdo Come cerdo Pero Satanás Buscó convencerlos Por la vida de Nimrod Que es humano Contra humano Y es tan normal hoy Y la gente Se convence De tal manera Que ahora Pertenecer a tal pandilla Es poderoso Y tatuarse Y llenarse de cosas Por todo el cuerpo Es poderoso Poner al hombre Contra su prójimo Espiarlo Estudiarlo Cómo lo asalto Cómo lo mato Cómo le quito Lo que tiene ¿No? El Espíritu se mete En la vida cristiana Por eso la gente Va y busca Escrituras No para cambiar Su situación Y ser libre Y para poder ser Una gran ayuda Al resto de su gente Sino solamente Para atacar El hombre Pero no es el hombre Es el sistema Es el sistema Y usted debe tener Compasión de la gente Que está metido En ese sistema De Nimrod Y tiene que tener Un buen deseo Para ellos Que algún día Ellos puedan despertar Ese es el secreto Ese es el secreto Para nunca ser derrotado Si usted camina Con otro deseo Por más que trate De hacer las cosas Correctas Será derrotado Porque no es las cosas Que un odicio hace Es las cosas Que están en el corazón Jesús parecía Que era malo Y quería destruirlos A ellos no Jesús quería destruir El sistema Que estaban presos Por eso fue invencible Por eso fue invencible Nos damos cuenta Aquí ve Como es que este Empezó a hacer guerra Contra sus vecinos Y ninguno Conocía los artes De la guerra Este Dice el relato Señala Nimrod Y no puede aplicarse A ningún otro Aquí está el relato Dice de Diodoro Sílico Un historiador Concuerda totalmente Con esto Y añade otro rasgo Que redunda Para determinar La identificación Este relato Es como sigue Nino El más antiguo De los reyes de Asir Ha mencionado en la historia Realizó grandes hazañas Siendo por naturaleza De índole Bélica Por eso Recuerde que en los días De Elías Dios le dijo Unge tres Personajes Asael Jehu Y Elíseo Porque Dios Tiene que sacarnos Ve usted De ese mundo Todos están en el mundo De Asael Puede sacarnos Mucha gente Nada más le gusta Operar en el mundo De Asael Que nada más Está mirando Por donde está Débil Israel Para atacarlo Para destruirlo Es una unción De solo ataque Nomás Ataque O una unción De edificación Es una unción De ataque Y cada persona Que hace eso Simplemente No puede No puede irle Bien Voy a mostrarles En la Biblia Estos son secretos ¿Usted quiere vencer Ir más adelante? Es el libro De Proverbios ¿Usted quiere vencer Voy a buscarlo Para mostrarles Estas cosas aquí ¿Usted quiere vencer ? El libro ¿Usted quiere vencer ¿Usted quiere vencer A ver De su Ni En Dios Bien Una Vamos a ver si lo encontramos aquí en Proverbios. Para ver estas cosas. Vamos a ver si lo encontramos aquí en Proverbios. Proverbios. Unos personajes. Unos personajes. ¿Es importante esto porque no quiero pasarme? ¿Por qué estas cosas son claves en la mano? Quiero dejar pasar esto Estas son las cosas que es importante que entendamos para saber administrar nuestro corazón Porque recuerde, ese deseo de ver al prójimo que le va, que realmente es colocado en una situación inferior a la nuestra No viene de Dios, vino en Enrod empezó Proverbios capítulo 24 Decía el versículo 17 Proverbios capítulo 24 Es una de las claves hermanos Es esa que, porque observe Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes No te regocijes Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón No, por eso cuando usted ve las cosas cerradas que están avanzando Pues hermanos y dentro de usted, si dibuja esa pequeña alegría, tenga cuidado Porque el sabio Salomón está dando consejos para que le vaya bien a la persona Cuando usted ve que las cosas van mal Tiene que mirar adentro, muy adentro de su corazón ¿Cuál es ese sentir? Porque muchas veces, uy mira fulano Está yendo mal Mira fulano No, debe ser tristeza Debe ser Muy adentro, una súplica Ayúdalos Señor Observe Porque dice Cuando tu enemigo Cuando cayere tu enemigo No te regocijes Cuando tropezare No se alegre tu corazón No sea que Jehová lo mire Y le desagrade ¿Por qué hermanos? Mucha gente le va mal Es por esto Porque la gente quiere hacer las cosas bien Pero no se ha lavado De ese pequeño deseo Que le da alegría cuando los otros están mal Pero cuando usted tiene un corazón sincero Usted sabe que la única cosa que usted está buscando Que la palabra de Dios sea glorificada Y eso es un objetivo del cual usted no se suelta Sea que lo haga usted O le hiciera cualquier persona Aunque esté contra usted Si usted no busca No tiene claro esas cosas Va a hallarse con el desagrado de Dios Porque a veces escuchamos Y uno ve Uno ve Y a veces ve como gente empieza a decrecer En sus sermones En su predicación Uno se asusta Dios mío ¿Qué está pasando? ¿No? Más vale Prestar atención Pero si en algún momento No se alegra Ah que bien Está fallando Está cayendo más Que bien Que bien Tenga cuidado Ahí le va mal Porque el primero En desear el mal A su prójimo Fue Nimrod Cuando usted va a vivir Una vida poderosa Y el Dios le va a dar acceso Cuando adentro En su corazón Sea Así le han hecho a usted Lo que hayan hecho Pero muy adentro Usted no ha dejado Que su corazón Se ha inyectado De resentimiento De ira De mal deseo A un gran Dicen que fuere Tu enemigo Esos son los secretos ¿Ven? Y cuando uno Tiene esas cosas Solamente irá a la escritura Para sacar recursos Para atacar Y su ataque No va al sistema Su ataque va a la persona Ese es el error Ese es el error Porque cuando va Al sistema Babilonia Simplemente Está mostrando La salida Muestra el error Y a la misma vez La salida Las dos cosas Porque cuando Dios Ataca al sistema En los sellos Muestra toda la obra Del diablo Y la victoria Contra ello Las dos cosas Porque son igual De importantes Las dos cosas Saber lo que no se debe hacer Y saber lo que se debe hacer Entonces es importante Esas cosas Oh hermano Cuando usted empieza A trabajar Hasta que su corazón Se vuelva Lleno de gran deseo A favor Aún de aquel Que le menopreció Le trató mal O le calumnia O dice cualquier cosa Contra usted ¿Por qué Jesús Fue impuncible? Porque él nunca Dejó que su corazón Se llene de ira Contra ellos Por eso la Biblia Decía ¿Qué hacía? Por eso Si queremos vivir Una vida victoriosa Miremos al real victorioso Por eso decía Cuando cayere tu enemigo No se te regocijes Cuando tropezare No se alegre tu corazón Cuídate de eso Porque eso te traerá Grandes derrotas Grandes desgracias Si yo no hago nada malo Este es el error Que usted pudiera caer Y queremos señalar En las escrituras Cualquier cosita En la que el diablo Lo pudiera atrapar Porque queremos verlo Victorioso Queremos verlo Vencer Nunca deje Que su corazón Se llene Si no vamos a estar Como un pregador Decía No se metan No se metan conmigo Porque Dios Los puede matar Si Dios no ha tolerado Decía que ni los del mundo Me hablen mal Cuando me criticaban Uno día después Los encontraban muertos Si Dios no toleraba Ni al mundo ¿Qué será? Dice Cristiano Dios no lo va a tolerar Piénselo El deseo para otros No tenga eso Por eso el profeta decía Yo no le deseo el infierno Al peor de mis enemigos No le deseo eso Son cosas poderosas Que usted debe saber Administrar su mundo interior Porque este sistema Que hoy está en la tierra No es un sistema humano Es un sistema sobrenatural Del infierno Que ha venido trabajándose En la esfera de los humanos Y el humano Solo es víctima El humano Solo es una víctima De estas funciones Así como nosotros Lo fuimos En muchas áreas Y si Dios Nos está rescatando Dios dijo Te perdoné Muchos denarios ¿Por qué no hiciste Con tu prójimo así? Así como Dios Nos ha rescatado Y nos abre su palabra Debe ver el deseo Oh Dios También abre la fulano Al sultano Uno debe caminar Aquí su jornada En la tierra Pensando Sobre todo en aquellos Que usted sabe Que usted sabe Que tal vez Tienen un problema con usted Viva pensando Hasta que se establezca Dentro de usted Un deseo De suplica a Dios Que les vaya bien Y no solo Que les vaya bien Si es posible Que les vaya mejor Que lo que a uno Ha podido irse Ese es el secreto Ese es el secreto El secreto Está lo que pasa Dentro de usted Porque ¿Cuál es la desgracia? Ve Dios se desagradaría De ti Dice Si uno no lava Esas cosas Ya no avanza La persona Entonces se vuelve Nada más Como Los días De ¿Cuál era Los tres funciones? Que dijo A Eliseo A Zahel A Zahel Nada más A Zahel Vivía para destruir Para atacar El único deseo Que tenía Es verlo A los hijos De Dios Destrozados Arruinados Al primer error Que había Los atacaba La primera debilidad Que encontraba Los atacaba Por todos Alrededor Buscaba Verlos destruidos Y recuerde Que fue Bajo 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 Elías Dios mostrando Que habrá Ese tipo De carácter En la gente Habrá esa Unción Disponible Que muchos De nosotros Nada más Estamos mirando ¿Dónde está el error Para atacar? De esa manera Somos ese A Zahel Que ni siquiera Entró al mundo De ser un Israelita Pero podemos Irnos más alto Nada más Al mundo De Jeú De solamente Estar atacando El sistema Natural De Babilonia Y destruyendo Y diciendo Que gran obra Hago yo Por Dios Pero nunca Preocupados Porque el pueblo Los siete mil Cambien su vida Ahí es donde Operó Eliseo Eliseo se fue En busca De los siete mil ¿Se da cuenta? Para cambiarles Su vida Les cambió La vida A los siete mil Les quitó Su agua Mala Su tierra Mala Su escasez De hospedajes Su escasez De compañerismo Y cuando el enemigo Vino contra él Con tanto poder Él pudo haber Preparado un buen Ataque Supuestamente Defensivo Para acabar Con todos Los llevó A un gran almuerzo Allá Lo matamos Dijo el rey Espere Espere Traigan agua Que se laven Duchas Preparen Se bañen Todo Y luego Mientras tanto Preparen Un gran almuerzo Para ellos Por eso Era poderoso Eliseo Por eso Eliseo Era poderoso Muchas cosas Que estamos Predicando Estamos Son secretos Que sabemos Cómo Dios nos empezó A ayudar Para saber Cómo funcionan Las cosas Lo hablamos Para que si Alguien Lo puede Captar Y trabaja Con ello A él Irá bien No queremos Esconder nada Que lo ayude A cualquiera Porque debe Haber en nuestro Anhelo El deseo Ardiente De ver Al resto Del pueblo Con éxito Porque toda La raza Humana Son víctimas De esta unción Que lo planificó El diablo La primera víctima Fue Ninrod ¿Por qué Se volvió Poderosa? Porque se Respondió Eso Con odio Se respondió Con ira Sem Lo destrozó Y acabó Con Ninrod Y todo por el estilo Se hizo más Poderoso ¿Por qué Jesús Acabó Con el Poder Y el Imperio De la Muerte? Porque Él Operó De la Manera Que Eliseo ¿Se da Cuenta? Él No respondió De la Misma Manera Como Actuaba Gente Ungida Por el Diablo ¿Qué dijo Jesús? Padre Perdonarlos No Saben Lo que Hacen Porque Jesús Si sabía Y usted Y yo Empezamos A mirar Y a saber Muchas Cosas Los hermanos Saben Hermanos Aprende A ser Compasivo Llene Su corazón De compasión Viva Tan alto Para que Tal vez No me Quieren Oír Pero Quién Sabe Al ver El resultado Puedan Animarse Aleluya Por eso Por eso Cuando Cuando Tres Enemigo No Te Recosijes Y cuando Tropezare No Sea Al aire De Tu Corazón No Sea Que Jehová Lo Mire Y Le Desagrade Y ¿Qué? Y aparte De Sobre Él Su Enojo ¿Hacia Dónde? Cuando Uno Trine Avarice Tiene Todas Esas Cosas Se Aparta Del que Está Recibiendo La ira ¿A dónde Se va? Porque no Es que Se Desaparece Cuando Se Apartó La Lepra De Nahamán ¿A dónde Se fue? Callece Por codiciar Cosas Por no Entender Cómo Tener La Actitud En Los Días De Eliseo ¿Por qué Jesús Jesús Supo Cómo Pelear? Observe Aquí Decía La Biblia En Isaías 53 Son Cosas Que Debemos Trabajar De Elevarnos A una Esfera De Visión Más Alta De Sentir Más Alto Y Ahí Le va Bien A usted Porque A veces Uno Estudia Y Empieza A mirar Hermanos Sinceros Les gusta La Palabra Avanzan Pero ¿Por qué Tan Derrotados? ¿No? Y Algunos Terminando De Echarle La Culpa A Dios Es Que Es la Voluntad De Dios Que Así Lo Pasemos ¿No? En Apretura En Gran Necesidad En Cualquier Cosa No 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 Jesús Creo que el Hombre Pueda Tener Dominio Por Señorear Sobre Toda Circunstancia De Que Habrá Circunstancias Difícies Sí Pero Hay Que Señorear Sobre Ellos Pero Hay Que Entender Cómo Qué Cosas Debe Haber Dentro De De La Persona Esta Batalla Hay Que Saber Pelearla Hay Que Escuchar Mucho El Servicio De Inteligencia En Cada Guerra No La Sabiduría En Este Caso El Misterio De Dios Para Saber Cómo Pelearla Mire El Jefe De Todo Cómo La Peleo Isaías 53 Dice El Versículo Cuatro Ciertamente Llevó nuestras Enfermedades Sufrió nuestros Dolores Nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido Dios Y abatido Cómo Es que Él Vio La Condición Del Pueblo Él Estaba Dispuesto A Enfrentarse A esas Cosas Y A pagar El Precio Para La Liberación Del Pueblo Por eso Venció Por eso Cada Uno De Todos Nosotros Nos Cargamos Como Ovejas Cada Cual Por su Camino Eso Es lo Que Hizo En Rod Cada Cual Más Jehová Cargó En Él El Pecado De Nosotros Angustiado Él Y afligido No Abrió Su Boca No Abrió Su Boca Para Defensa De Él Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Como Oveja Delante De Sus Trasquiladores En Mudeción Abrió Su Boca Y Esto Lo Que Nos No Podemos Al Primer Ataque Que Le Hacen Rápido Abre La Boca Por Eso Que No Puede Vencer Eso Repercute En Las Cosas Naturales Y A veces Le echa La Culpa Dice Este Es Una Mala Empresa No Me Paga Bien Este Es Un Mal Comerciante No Me Paga Bien Me Estafa Este Es Un Mal Material Que No Me Sale Bien El Trabajo No Simplemente Es No Saber Tener Una Decisión De Cómo Administrar Nuestra Actitud Actitud La Actitud Del Vencedor Jesucristo Del Victorioso Jesucristo Todos Los Problemas Que Nos Ganamos Simplemente Es Por La Vía De La Ignorancia De No Saber Cómo Administrar Nuestro Mundo Invisible Con usted No Abrió Su Boca Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Como Oveja Delante De Sus Desquiladores Enmudeció No Abrió Su Boca Por Casa Y Por Juicio Fue Quitado Su Generación Quien La Contará Porque Fue Cortado De La Tierra De Los Vivientes Y Por La Rebellión De Mi Pueblo Fue Herido Se Dispuso Con Los impíos Su Se Pueblo Por El Pecado Ver Al Linaje Vivir A Largos Días Y La Voluntad De Jehová Será Prosperada En Su Mano Por Haber Hecho Eso Por Eso Que La Bendición Más Grande Que Uno Empiece Encontrar Que Hay Es Que Le Critiquen Es Que Le Insulten Es Que Le Betupere Es La Bendición Más Grande Que puede venir Porque es la Oportunidad Más grande de Entrar A La Victoria Más Grande Ver El Fruto De La Aflicción De Su Alma Ver Hay Fruto Hay Resultado Ver El Fruto De Aflicción De Su Alma Quedará Satisfecho Y Por Su Conocimiento Justificará De Mi Siervo A Muchos Y Llevará Las Iniquidades De Ellos Por Tanto Yo Le Daré Parte Con Los Grandes Por Eso Y Con Los Fuertes Repartirá Despojos Se da Cuenta Primero Que Tuvo Que Pasar José No Tuvo Que Pasar Lo Mismo David No Tuvo Que Pasar Lo Mismo Aquí Está Acaba Con Saúl No Dijo No 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 Hasta Padre Mío Saúl Le Porque Nos Nos Debemos Entender Y Entrar A Una Madurez Donde Sabemos No Es La Gente Es Simplemente El Diablo Que Empezó A Hacer Una Gran Obra Para Evitar El Éxito De La Verde En La Gente Empezando Con Su Primera Víctima Después Del Diluvio Para Este Gran Plan Cus Y Luego Pasó Ninrod Y Así Sucesivamente Por Tanto Yo Le Daré Parte Con Los Grandes Y Con Los Fuertes Repartirá Despojos Por Cuanto Derramó Su Vida Hasta La Muerte Por Eso Por Cuanto Derramó Su Vida La Expuso Hasta La Muerte Y Fue Contado Con Los Pecadores Escuche Habiendo Llevado El Pecado De Muchos Y Orado Por Los Transgresores Que Hacía Por Los Transgresores Perdón No Saben Lo Que Hacen Por Eso El Vino Nos Enseñó Las Claves Observen San Juan San Mateo Capítulo 5 San Mateo Capítulo 5 Dice El Versículo 7 Bienaventurados Los Misericordiosos Porque Ellos Alcanzarán Misericordia ¿Se da cuenta De qué Cosas Debemos Llenar Nuestro Corazón Cuando Usted Ve La Gente Errada Recuerde No Son Ellos Solo Son Víctimas Y Usted Tenga Compasión Trabaje Tenga Compasión ¿Sabe Cómo No No solo Dice Voy a tener Compasión Visualice Su destino Visualice Porque yo Están seguros Que están bien Como dijo Un hermano Hermano En tal iglesia Tal pastor Está segurísimo Que tú Estás perdido Pero Bien seguros Hermano No le quedan Pero ni una Pizca De duda La función Que hay Entonces ¿Cómo uno Va a responder Que se ha creído Él es del Dios No Ahí perdemos Simplemente Hemos caído Más bajo Simplemente Pues Bueno Nos da tristeza Que Es más Asegurar Nuestra fe Examinarnos Entonces dice Bienaventurados Que Los misericordiosos Los Porque ellos Alcanzarán Misericordia Luego dice Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán A Dios No van a Estar ciegos A ello Que más Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Pacificadores Los que aman La paz Los que detestan Los problemas Los que detestan La contienda ¿Se acuerdan Esas cosas? Pues muchas veces Dejamos que nosotros Se cultive Ese tipo de pensamientos De sospechas O De un juicio Ya establecido Fulano es así Yo por eso Con ese no Fulana es así Yo por eso Tenga cuidado Ahí usted se hace daño Usted pierde Porque eso Le hace Poderoso al diablo Cuando uno mira Estas cosas Uno se da cuenta Somos los únicos Culpables de nuestras Cosas que nos pasan Hay que saber Administrar Nuestro mundo Interior Cuando usted Conoce la biblia Y camina De esa manera Rápido consulta ¿Qué hago En esta situación? Entonces Bienaventuró Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios ¿Se da cuenta? Ah pues es rápido Este Si hermano Yo me gusta Ningún problema Ni nada Cuando nadie Pues me puso El dedo ahí Donde duele Ah Pero a Jesús ¿Se da cuenta? Y él Se mantuvo Con esa paz Ahora Decía aquí El verso 10 Bienaventurado Los que padecen Persecución Bienaventurado Bienaventurado Significa pues Dichoso O feliz ¿No? Feliz Dice el que padece Persecución Por causa Pero eso Si que sea Por causa De la justicia Porque uno dice Hermano A mí todo el mundo No me odia Porque hace malas Cosas pues Pero aquí dice Es el que es Persecuido Pero por causa De la justicia Por causa De la verdad Es otra cosa Porque alguno Rápido quiere tomar Bienaventuranzas Del otro lado No ahí no Y es terrible Deslocar la escritura ¿No? Entonces bienaventurado Lo que padece Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos ¿De quién es el reino De los cielos? De los que padece Persecución Por eso cuando viene No aleje la persecución Cuando cualquier cosita Viene contra usted Deje que le caiga Pero fuerte ¿Ah? Parece sencillo Pero queremos ver Una iglesia poderosa Miremos al que sabe Lo que es poder Es el que sabe El que está hablando Es el que sabe Lo que es poder Es el que es el camino La verdad La vida Entonces decía Bienaventurado Los que padecen Persecución Por causa De la justicia De ellos Es el reino De los cielos Ellos van a entrar Dice allá ¿Qué más? Bienaventurado Sois cuando por mi causa Los vituperios Persigan Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Recuerde Mintiendo Entonces que hace A veces Conversa con Pero hermano Dice Si fuera verdad Bien Pero no es verdad Lo que han dicho De mí Usted está rechazando La bienaventuranza Justamente Cuando no es así Es donde debe Que venga eso Esa es la Biblia Pero a veces Nos llamamos creyentes De ciertas partes Como Nimrod Rápidamente dijo Va a haber una simiente De la mujer Entonces dijeron Pues hay que adorar Al sol Porque eso habla De la luz Mayor Porque Dios es luz Y luego empezaron A decir Mira aquí está La serpiente Ofreciéndole sabiduría Entendimiento Conocimiento A la raza humana Empeceron a enfocar Mal las escrituras Entonces decía Bienaventurado Lo que parece Persecución Por causa de la justicia De ellos El reino del cielo Bienaventurado Lo que soy Es cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra los otros Mintiendo ¿Qué? Enojaos Y ir a arreglar Las cosas Vamos a tomar Santa cena Sí pero arréglate Con la mano Hermanos ¿Qué es eso? Con razón El diablo Hace lo que quiere Con la gente Pero quiere ser poderoso Empieza a administrar Estas cosas La bendición Más grande Que puede haber Es que sea malentendido ¿No? Es como la gente Piensa y dice No ese hermano Denigra Las iglesias Denigra En otras palabras Lo descalifica todo Y él se cree el único Si así fuera Dios no camina Ni un paso Con ese tipo De arrogancia Pero a la vista Natural parece así Pero usted debe cuidar Lo que hay en su corazón Porque si así es En lo natural Es imposible Que avance Porque Dios No camina Con ese tipo De actitud Él empieza A mostrar La naturaleza De Dios Y es la que debemos Nosotros decidir Operar Gozaos Y alegraos Porque vuestro Ganadón Es grande En los cielos Cuando viene Una crítica Algo Es en otras palabras Yo diciendo Muy bien A ver ¿Quién quiere ganarse? Un galardón Un ascenso En el reino de Dios Es como van a una empresa A ver Posibilidad Para ascender Y el sueldo Va a duplicarse Del que logra ascender No por favor No quiere decir A la gente Por favor O se enojan Ya Dicen simplemente Hay que pasar Una pequeña prueba Galardones En el mundo de Dios Cuando viene el vituperio Voy a ascender Uno tiene que decir Voy a ascender más Cuando viene el ataque Aleluya Aleluya Gracias Señor Porque esta es mi ascenso Son galardones Aleluya Entonces nosotros sabemos La gente es víctima No entiende Y ese mal entendimiento Hace que algunos Le odien Le detesten Le ridiculicen Lo satanicen Pero hay que mantener La calma Es Dios permitiendo eso A ver que hace Si Pero usted debe entender La actitud correcta Y el liderazgo correcto De la palabra de Dios En su vida Amén Los saúl y alegrados Porque vuestro galardón Es grande En los cielos Porque siempre siguieron A los profetas Que fueron antes De vosotros Que tremenda Declaración Como es que Jesús Venció todas las cosas Como es que nos enseña No A Avanzar Ve En el mundo De las cosas De Dios Entonces podemos ver Como toma lugar Estas cosas Por eso decía Voy a terminar Voy a volver A la página 42 De la 2 Babilonia De Islo Estoy por la mitad Nino el más antiguo De los reyes de Asiria Mencionado En la historia Realizó grandes hazañas Siendo por naturaleza De índole Bélica No Que le gustaba Atacar Hacer guerra Al hombre Piénselo Jesús atacaba Pero no atacaba A la gente Era el sistema religioso La doctrina errada Y es ahí donde usted Tiene que aprender A separar las cosas Cuando usted ataca eso Tiene que estar Si hermanos Si todavía Hay ira Hay enojo Hay resentimiento O hay un deseo De haber derrotado A los demás Mejor no haga nada Mejor no abra su boca Cuando usted debe salir Y golpear esas cosas Cuando dentro de usted Sabe así No es la gente Es el diablo Y me van a mal entender Pero está bien Yo debo trabajar En mi corazón Pero Si hay sinceridad En esa persona De una u otra manera Yo le abriré acceso A la palabra de Dios Parecerá dura Parecerá ofensiva Pero el alma Capta La realidad De las cosas Aleluya Si uno no tiene En su corazón El buen deseo Sin excepción Para cada ser humano Entonces Mejor que no Haga nada Hasta que trabaje Con esa realidad Porque uno lo dice A veces No yo no tengo nada Contra nadie Entonces ¿Dónde está? Porque es que solamente Tenemos ojos Como Como Hace él Para ver las cosas Erradas O como Geú Para destruir Las cosas Erradas Y nunca Para edificar Las correctas Vigile Vigile usted En que unción Se quiere mover ¿Eh? Ahí está Eliseo Moviéndose En solución En cambio De realidad A esos siete mil Pero que dice Este era de naturaleza Bélica Además de ambicioso De la gloria Que resulta Del valor Armó Considerable número De jóvenes Que eran valientes Y vigorosos Como el mismo Lo entrenó Durante largo tiempo Con ejercicios Difíciles Y privaciones Y por estos medios Los acostumbró A soportar Las fatigas De la guerra Y a enfrentar Los peligros Con intrepidez ¿No? Eso es lo que Ha hecho las religiones Simplemente Cada creyente De su iglesia Fue entrenado Para ser soldados De iglesia Para defender Sus propios propósitos ¿No? Pero es diferente Cuando usted Empiece a ser entrenado Por el Espíritu Santo Para ser testigo De Cristo ¿Eh? Y cuando empiece A atacar Si pero en iglesia Yo conozco a fulano Bueno anda dile a él Porque yo No voy a defenderlo a él Pero es tu predicador También dile a él Porque yo no voy a defender Predicadores Tu iglesia Pues entonces También debe estar Realada Pero no defiende iglesia Cuando usted aprende A no luchar Y a no entrenarse Para defender Un reino humano Una jefatura humana Pero para ser testigo Como la iglesia apostólica Fue entrenada Para defender solamente Las palabras de Dios Es otro mundo Y para eso Hay que ser libre De egoísmo Hay que ser libre De soberbia De todas esas cosas Entonces dice Como Deodoro Viene a Nino Como el más antiguo De los reyes asirios Y lo representa Haciendo las guerras Que aumentaron Su poder extraordinariamente Sometiendo a su dominio Al pueblo de Babilonia Cuando no existía todavía Como ciudad La ciudad de Babilonia Solo era gente Lo sometió a su dominio Eso demuestra Que ocupó el mismo lugar Que Ninrod Que dicen las escrituras Él llegó a ser El primer poderoso En la tierra Y fue el comienzo De su reino Babel o Babilonia Y Desde ahí en adelante Tomó lugar Esas cosas Entonces Usted va a darse cuenta Que esta unción Al moverse Desde Ninrod En adelante No ha cambiado Ese propósito No ha cambiado Ese objetivo De no ver la realidad De no ver un diablo Ungiendo gente Ungiendo su deseo Ungiendo su pensar Ungiendo su actitud Ungiendo Ve usted Su entendimiento Y más bien Ver al enemigo Como el otra persona ¿Se da cuenta? Entonces Los rusos Lo han creído Estados Unidos Lo cree Perú lo cree Chile lo cree Todos ellos ¿Se da cuenta Cómo hay ese odio Entre países Entre gobernantes Entre líderes Y aún Ese odio vuelta Internamente Está ahí Entre partidos políticos Entre congresistas Ese es el plan Tenerlos siempre Divididos Para poder Conquistarlos Ese es el plan De Babilonia De esa manera Se ha trabajado Vivemos en la palabra De Dios Todas esas cosas Que han tomado lugar Ahora Voy a volver Al libro De las edades De la iglesia En la edad De Pérgamo Decía el párrafo 145 El profeta lee Antes del párrafo Apocalipsis 2, 14 y 15 Pero no tengo Unas pocas cosas Contra ti Que retienes Ahí los que retienen La doctrina De Balaam Que enseñaba A Balak A poner tropiezo Ante los hijos De Israel Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos Y a cometer Fornicación También tienes A los que retienen La doctrina De los nicolaitas La que yo aburrezco Ahora Esto es el mismo Espíritu De Nimrod Ahora metiéndose A la iglesia Que era Como estaba La iglesia apostólica Así como Génesis 11 Todos juntos Todos un mismo Lenguaje Todos tenían Las cosas en común Usted puede ver El libro de los hechos Paralelo a Génesis 11 Pero cuando Nimrod vino a escena Eso se acabó Cuando el anticristo Vino a escena En su caballo blanco Eso se acabó Entonces Pero que se llama No se llama Nimrod Aquí se llama Nicolaitismo Los hechos Empezaron a filtrarse Pero en la edad De Pérgamo Ya se estableció Como doctrina Doctrina de Nicolaita Doctrina de Balán Y luego Doctrina de Isabel Entonces Cuando él establece eso Va a bajar Su caballo blanco Y va a montar Su caballo rojo Tanto trabajo Para llegar A esta edad De Pérgamo Voy a leer El párrafo 145 Dice En esta edad de Pérgamo El señor Denuncia Dos doctrinas Que él aborrece Una de las doctrinas De Balán Que trajo la idolatría Y excesos pecaminosos A Israel en Baal Peor Y dos La doctrina De los Nicolaitas La cual apenas Eran hechos En la edad de Efeso Junta esta denuncia Con el hecho De que él Ha estado poniendo Énfasis sobre Pérgamo Como el asiento De Satanás Y es muy fácil Y propio concluir Que de alguna manera La religión de Babilonia De Babilonia Ha llegado a ser Mezclada Con el Cristianismo La religión Denunrod Ahora se metió Al cristianismo Entonces el párrafo Para rastrear esto Dice el párrafo 146 Ahora Esto no es solamente Una suposición Sino que es un hecho Histórico Que probaremos Al regresar En la historia Hasta el año 36 Y avanzando Hasta el concilio De Nicea En el año 325 Cuando los cristianos La mayoría Siendo judíos Por nacimiento Fueron esparcidos Desde Jerusalén Ellos fueron Por todas partes Predicando el evangelio Particularmente En las sinagogas Así que al cabo De tres años Por el año 36 Después de Cristo El evangelio Había llegado Había sido llevado A Roma Por Junias Y Andrónico Estos dos discípulos Quienes según Romanos 16 Verso 7 Eran apóstoles Y la obra Prosperó allí En Roma Por varios años La primera iglesia De Roma Se da cuenta Que hasta ahí Roma ahora Era la capital De los misterios De Babilonia Quien se lo entregó A Talos Tercero Dejó su testamento Como 100 años Antes de Cristo Y 100 años Después de Cristo Entra Roma A conquistar Pérgamo ¿No? Y Ahora Va a trabajar Va a tratar Sadrán De meterse En la esfera Del cristianismo Su misma religión Su mismo plan ¿Pero qué pasó? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Junio de Andrónico Formaron la iglesia Y por muchos años Dice Estuvo de esa manera Pero Dice La obra prosperó Allí por varios años Hasta que por causa De las continuas Controvercias Entre los mismos judíos ¿No? Empezaron a pelear Empezó ¿Cómo? ¿De qué se trata Ese mazo ¿De qué se trata? De que la gente No se entienda De que la gente No se comprenda De que no se puedan Llevar entre ellos De que no puedan Soportarse El uno al otro De eso se trata El martillo De toda la tierra El que los esparce Y lo hace polvo De eso se trata Y cuando dice Satanás Para lograr meterse A la iglesia de Roma No podía hacerlo Mientras estaba Junio de Andrónico Ahí Porque ellos tenían La verdad De la palabra de Dios Y por años Se mantuvo Como la iglesia virgen La primera iglesia De Roma Pero empezó A haber muchas peleas Entre propios judíos Muchas discusiones Esa era la unción De Bel La unción Ve usted Que era Empezaba a golpear Para esplacirlo Lo mismo Lo mismo Que hizo allá En Génesis 11 Por la continuidad Controversia Dice Entre los mismos judíos Causó que el emperador Claudio Los expulsara de Roma No, no, no Fuera No queremos judíos Velicosos Que están peleando Él ni sabía Simplemente Esas peleas Empezaron a hacerse Tan públicas Y todo por el estilo Que el emperador Dijo Expulsamos a esta gente Que le gusta pelear Pero no entendían La razón Pero cuál era El plan del diablo Que la iglesia Se quede Sin la enseñanza Correcta Entonces dice Que tenían La desventaja Ya Era Que no había Opción De tener Rápidamente Todos De una manera Personal La palabra De Dios Porque los Pergaminos No habían sido Juntados Todavía Porque Juan Empieza a juntar Los pergaminos El último apóstol Ya para Cerca del año 100 Pero entonces Dice ¿Qué pasó? Los expulsó Cuando los judíos Fueron desterrados De esta ciudad La espina dorsal De aquella iglesia Quedó casi quebrada Quizás aún los ancianos Habían sido judíos Y tampoco habían quedado Todos los líderes Empezaron a ser judíos Ahí Y al ser expulsados La iglesia se quedó Sin gente Que targa la doctrina Correcta El rebaño Quedaría solo Y por cuanto La palabra No había sido escrita Como guía ¿Cuál fue la ventaja Del diablo? Que todavía no tenían En sus manos La palabra de Dios No tenían los libros Y es la ventaja Que ustedes y yo Tenemos hoy Y es que No hay que soltarse De ella Entonces dice La guía Era la palabra De Dios Pero no lo tenían Dice Por cuanto La palabra de Dios No había sido Escrito como guía Sería muy fácil Que este rebaño Se fuera aparatando O fuera inundado Por los filósofos Y paganos De ese día Como lobos rapaces En acechanza Y el espíritu Del anticristo Suelto Hallamos que En la historia Que esta pequeña iglesia De Roma Llegó a una condición De apostasía Sin esperanza De recuperación Que fue En el antiguo testamento La primera ciudad Que se estableció Y empezó Y se desvió La primera fue Babilonia Y desde ahí Se esparció Toda la idolatría De Satanás Ahora en la iglesia Satanás buscó Cierto Siendo que La heredad de Babilonia Estaba en Roma Ahora la iglesia Que llegó a Roma Ahí tenía que entrar Pero no podía entrar Mientras la palabra de Dios Estaba en escena Se da cuenta Cuán poderoso es Que basta que haya uno Que tenga la doctrina correcta Y pueda hacerla clara Él no puede entrar Pero cuando se fueron ellos Los esparció Los sacó fuera de escena Entonces Fue la primera iglesia Que fue movida Hacia apostasía Fue su origen Fue el origen De la infiltración De Satanás En la iglesia En Roma Entonces El espíritu anticristo Se lo hallamos En la historia Que esta pequeña iglesia Llegó a hacer Una condición de apostasía Sin esperanza De recuperación Y comenzó A introducir Ceremonias paganas Bajo títulos cristianos Todo el paganismo Se metió Pero ahora Con título cristiano Esa es una cosa poderosa Por eso No todo aquello Que se llame Que es de Dios Es de Dios Tiene que examinar El origen De todas las cosas Que se hacen Por el profeta Cuando examinó El origen De cómo es Que la gente Tenía que ir Al altar Dijo Ese es paganismo Se introdujo En el cristianismo Es otra cosa ¿No? Entonces dice El párrafo 147 Como El tiempo Del destierro Duró 13 años 13 años Que fueron desterrados 13 años Que esa iglesia Estuvo Sin la predicación Correcta Los fundadores Júne de Andrónico No regresaron Sino hasta el año 54 después de Cristo Recuerde Que este todavía Era el tiempo De la iglesia apostólica Ellos tenían La doctrina De la verdad Por eso Si habiendo conocido A Dios No le glorificaron Como a Dios No se quedaron En la origen La doctrina original Dejaron Dejaron que Hombres Entren Con Paganismo Entonces Imagínense El horror Cuando ellos regresaron Hallaron una iglesia Con un título cristiano Siendo tan Despreciablemente Pagana Había altares En la iglesia Ahora si Hay los grandes Altares En la iglesia Sobre los cuales Colocaban el incienso Y celebraban Ritos paganos No podían acercarse A los líderes Establecidos por la iglesia Cuando regresaron Ahora no El pastor Llegaba con sus Guarraespaldas Nadie se acercaba Al líder El líder Siempre estaba allá Todo eso se estableció Pero el verdadero líder Vivía con su gente Pero esa jerarquía Porque así eran Los ritos paganos Ninrod era tan poderoso Que nadie podía acercarse A él El que se acercaba A él Era un gran privilegio Si alguien podía decir Saludía a Ninrod Listo Y era considerado Que era medio Dios ¿Se da cuenta Cómo se metió El paganismo? Lo primero Que se sembró Es un entendimiento Nadie se acerca Al pastor Por si acaso Eres un hombre Tan ungido Que no hay que tocarlo Si lo tocas Y estás mal Te puedes destruir Te puedes hacer pedazos Lo que sea No cualquiera Toca al pastor Ya no era la palabra De Dios Ya no era el Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Lo primero que encontraron Cómo se metió El paganismo Haciendo importante Al predicador Más que al pueblo Simplemente Establecer una jerarquía Eso es lo que empezó Con Ninrod Deseo de ser Más importante Que el resto del pueblo Usted no colabore Con eso ¿Ve? Por más poderoso Don que tenga Cualquier predicador Simplemente ¿Ve? Entienda que es Para el beneficio De su fe No para venerarlo ¿Sí? No Para decir Ahí Voy a estar temblando No me acerco al pastor Porque habría tanto fuego Ahí que me puedo quemar O cualquier cosa No, no, no Tenga cuidado Eso empezó Es el paganismo Cuando se metió a Roma Cuando Julio de Andrés Dijo ¿Qué? Aquí Espere, espere, espere Ahí estaba lo diácono Aquí no entras Entonces quiero hablar ¿Quién está del pastor? Aquí quiero hablar No, no, no Con él no habla nadie Para ahí estamos nosotros Representantes Uf Hay que hacer esto y esto Y de aquí pasas aquí De aquí, aquí, de aquí Y si todo esto lo pasas Recién llegas al predicador ¿Qué? Dice Estaban escandalizados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy no es normal ya Es normal ¿no? Predicadores con guardaespaldas Y todo por el estilo ¿Eh? ¿Quieres hablar con el pastor? Saca tu tarjetita primero Como vas a los bancos Se la han copiado ¿no? Uno va al banco Tiene que sacar primero su Su ticket Para que lo atiendan a uno Entonces ahí Tiene que seguro Que van a poner ya Una cosa electrónica Para que todo el que quiere Con la oficina Tiene que sacar su ticket Para hablar con el pastor ¿Ah? Y hacer su sala de espera ahí Jesús no había tickets Para hablar con Jesús Cualquier mujer Por ahí se abría paso Y le tocaba a Jesús Todas estas cosas ¿Cómo empezó el paganismo? ¿Cuál es el origen Del paganismo? ¿Ah? Por eso le dije Mire como trabajó Ahora como empezó A filtrarse la iglesia Como empezó a meterse ¿No? Cuando la gente Empezó a aceptar eso Y a creer eso Hermanos Ahora va a venir El ungido Vamos a recibir Al gran siervo Del Señor Todos de pie Para recibir al siervo De Dios Dios va a hablarnos Y todo lo que se decía En el púlpito Era de Dios Era divino Fue el mismo sistema Dios El hombre es Dios Ahora Por eso la gente Dice la palabra de Dios ¿A qué se refieren? ¿Usted cree que se refieren A la Biblia? No Cuando dicen Hay que tener fe En la palabra de Dios ¿A qué cree que se está refiriendo? Al hombre que predica En el púlpito ¿Ah? El profeta dice Y se aprovecharon Porque en ese tiempo No había la palabra escrita ¿Cómo lo van a examinar? Pero hermano Hoy usted puede hacer Polvos de sus espíritus Por eso la Biblia decía ¿Cómo fue quebrado El martillo De toda la tierra? Desecho Esmerodac Confundido Bel ¿Por qué se confunde? ¿Qué? Ya no le creen Ya no me vas a respetar Ya no me vas a honrar ¿Qué está pasando aquí? No, no, no Tienes que leer El mensaje de respetos Y empieza La desesperación Bel se empieza a confundir ¿Qué está pasando? ¿Eh? Porque Babilonia Va a recibir su juicio Y la tiene que recibir De una manera Sobrenatural Primero es en iglesia Ese espíritu Va a empezar a confundirse Porque ahí está El predicador ¿No? Oh hermano El gran ungido Sus montones de guardaespaldas ¿Se acuerdan? Esa es mi munción Ellos vinieron de Babilonia Después que vinieron de Babilonia ¿Cómo estaban? Allá En los días de Jesús 400 años Después que regresaron De Babilonia San Mateo San Juan es ¿No? Capítulo 18 ¿De acuerdo? Estamos rastreando Estos espíritus Porque de esa manera ¿Sabe por qué la gente No entra a la palabra de Dios? Por ese pensamiento De Babilonia Cuando usted ve El predicador que avanza Rápidamente el diablo Es que él es el ungido Es que Dios a él Le abre pasos Nomás que avance Al misterio Pero tú no Pues el pastor Es el pastor Hermano Es un pensamiento De Babilonia Pero cuando usted No tiene su pensamiento Dice Si el predicador Avanzó ¿Por qué yo no? Porque Jesús Murió por cada uno Para que todos Tengamos acceso Al lugar santísimo Aleluya Aleluya Jesús le respondió Jesús le respondió Yo públicamente He hablado al mundo Públicamente No que nada más Llego a la hora De culto No Es tremendo Yo públicamente Dice He hablado al mundo Siempre he enseñado En la sinagoga En el templo Y donde se reúnen Todos los judíos Y nadie ha hablado En oculto ¿Se da cuenta? No, no, no Hermano puede estar Al reunión de ministros No, no, no Eso es solo Es oculto Solo por los ministros Nomás Jesús dijo Toda mi reunión Con ministros No ha sido nada En oculto Porque los verdaderos Ministros Eran sus apóstoles Y nunca ha sido en oculto El que quiere escuchar Está dispuesto a escuchar ¿Por qué? Porque la enseñanza De Jesús No era pagana No eran secretos ¿Ve? De astucia humana No, no, no Eran secretos De bien Para cualquiera Secretos De la vida Eterna Entonces dijo yo Espera, espera ¿Por qué me preguntas A mí? Si todo está en público No tengo nada De doctrina personal Todas las cosas Que creo Pues si lo hablé Nada escondo Y dice el versículo 21 ¿Por qué me preguntas A mí? Pregunta a aquellos Que han oído Que les haya yo hablado Es aquí Ellos saben Lo que yo he dicho ¿Pero quién En la iglesia de Roma? Espera, espera, espera ¿Cómo que el pueblo? No, no, no El pueblo es una cosa El predicador es otra cosa Ese pensamiento Que estaba en Babilonia Ese paganismo Que después va a entrar A la iglesia Después de Jesús Pero los que salieron De Babilonia Salieron con ese tipo De pensar Cuando Jesús le dijo Pregunta a la gente ¿Quieres saber doctrina? Pregunta a la gente Que me escuchó Ellos saben Tome mi doctrina Que prediqué Ellos saben Dice el versículo 22 Cuando Jesús Cuando Jesús Hubo dicho esto Uno de los alguaciles Que estaba ahí Le dio una bofetada Diciendo ¿Así respondes Al sumo sacerdote? ¿Qué era? Era un insulto Al sumo sacerdote No se responde así Porque le estás insultando Diciendo que el pueblo Sabe la doctrina Espera, espera, espera Por eso cuando la gente Está envuelta en paganismo Usted le habla Hablemos doctrina No, no, no Doctrina Solo los ministros Yo soy un laico ¿Quieres hablar doctrina? Habla con mi pastor Eso dice La religión de Babilonia La religión del infierno Y de ese mundo infernal Y de ese lenguaje infernal Y de ese pensamiento infernal Somos llamados a salir Pero es una unción Con la que siempre Tuvo que luchar El pueblo de Dios Jesús tuvo que enfrentarse A esa unción Esa unción del infierno Esa unción Donde el líder Oh, al líder No se le responde nada ¿Así responde Al sumo sacerdote? ¿No? La gente asustada Oye, al pastor No se responde No se le contradice nada A él no se le llama La atención ¿Eh? Cuando hermano Yo quiero hablar Esto con problema Con usted Ay, oye Fulano reclamó Al pastor Que terrible pecado Cometido Si, no hace mucho Un hermano dijo Hermano Dice un hermano Quería hablar Quería hablar De mí Decía que estoy en pecado ¿Cuál era mi pecado? Porque dice yo Le reclamé al pastor De que La doctrina del esposo Yo no lo creo Y tampoco creo Que los músicos Deben estar Las muchachas ahí Cortándose el cabello Maquillándose Y dice que Él estaba asustado Que estoy en pecado ¿Por qué? ¿Cómo me he atrevido A reclamarle al ministro? Así estaba El alguacil de Caifás Al sumo sacerdote Que sumo Ni nada Todos hijos De pecadores Nacidos en pecado Nada de sumo Pero eso Así entra El paganismo Estas son las unciones Por eso El pueblo Se lava de eso Hermanos Que gloriosa iglesia ¿Y sabe qué? No tiene por qué Estar gritando Soy poderoso Por si acaso Tengo que contar Mis testimonios Para que veas Como Dios Me usa nada Toda la creación Va a estar a su favor Todo el cielo Va a estar a su favor Toda la palabra Creadora Va a estar a su favor Aleluya Por eso Encontramos Estas cosas Aquí Entonces decía El párrafo 147 De la edad De Pérgamo Había altars En iglesia Por los cuales Se colocaba incienso Celebraban Estos paganos No podía acercarse Escuchen No podían acercarse A los líderes Establecidos En su iglesia Marque eso ¿Usted quería hablar Con el pastor? No, no, no Hermano Yo le bendigo Un saludo Ya siente este privilegiado Que te toqué Al menos la mano No te lo laves Una semana Porque hay una unción Poderosa ahí ¿Se da cuenta? Paganismo ¿Quiere hablar Con el pastor? No, no, no Cualquiera no habla Con él No habla con los diáconos No habla con los fulano ¿Se da cuenta Cómo entró El paganismo En la iglesia? Cómo Junias De Andrónico Encontraron A su iglesia Ya no se podía Hablar con el ministro Ya Nada más Él subía el púlpito ¿Se da cuenta Cuando la gente Está en el paganismo? No Hermano Vamos a limpiar La iglesia Cogen la escoba Del ejito Nomás Oye Por ahí te acerca El púlpito Por ahí camina El pastor ¿No? ¿No? El paganismo En el mensaje Ay el altar El altar santísimo Es el lugar santísimo El púlpito Hermano El lugar santísimo Es el corazón El corazón De cada creyente Y aquello A lo que debemos temblar A lo que dice La palabra de Dios Si Y cualquier lugar Y cualquier silla Donde se siente Un creyente Que cree la palabra De Dios Es igual De santificado Que en el púlpito Que se para un predicador Si tenemos respeto A un púlpito Tengamos respeto Igual a cada silla Donde hay corazones De creyentes Que aman Reciben la palabra De Dios Pero no Estamos limpiando El lugar Donde se reúnen Los creyentes Ahí si Movemos la escoba Para allá Para acá Saltamos Corremos Nos acercamos Al púlpito Automáticamente Inconscientemente Viene la unción Pagana de Babilonia Este es el púlpito Despacito Despacito Por acá Señor Ayúdame Perdóname Que estoy por acá Y eso no es Una oración A Dios No es una oración A Baal A Ninrod Nuestro respeto Es a Dios Y a su palabra Y a su pueblo A la fe De cada creyente Pero que es lo que Se metió Ya no podían Acercarse A los líderes Establecidos De esa iglesia Eso es hasta ahora De ahí somos Llamados a salir Por eso se da cuenta Hermanos Aquí en medio nuestro Uno se da cuenta Uno cuando mire Esta cosa Uno se da cuenta El paganismo Está lo grande Todavía Porque yo sé Que hay muchos dones Muchos buenos Que serían Tremendos predicadores Pero sabe No es que yo Ser un predicador Voy a ser poderoso De ahí en adelante Me tienen que atender La mesa de ministro Y todo No pero como soy humilde Mejor no quiero ¿Se da cuenta? Porque rápido Se les mete a la cabeza La jerarquía Rápido se les mete A la cabeza Uy Quizá ahora me vuelvo Poderoso Mientras Mientras no se les ordena ¿Se da cuenta? Porque cada predicador Está ahí desesperado Mientras no le pone Las manos a alguien Un anciano Y le pone la mano Ahí sí Ahora soy ministro Ahora aquí mando yo Ahora se la dan Se la creyeron Que ahora es Un poder jerárquico Tremendo ¿No? Pero mientras No hay eso Entonces ¿Qué pasaría Si nosotros llamamos Hermanos vengan Lo presentamos Estos son líderes De la iglesia ¿Se da cuenta? Por eso hermanos Nada más vemos Alguien que tiene los dones Hermanos Tú puedes ser un mundial Cuando lo quieres ser ¿Deseas servir al pueblo de Dios? Sí pero ¿Cuándo me hacen La ceremonia De presentación? No si nos conocemos Todos los días hermanos Todos los días Andamos juntos Todos los días Sabemos quién Tiene los requisitos ¿Quién sirve al Señor? ¿Quién no sirve? ¿Eh? Es que que vea la gente La investidura Y todo por el estilo De ahí adelante camina Soy la máxima autoridad En cuanto a disciplina Aquí en la iglesia No pues ahora ya me ordenaron Ahora sí ya tengo que predicar Tengo que prepararme Porque yo soy importante La unción jerárquica Es como se infiltró El paganismo en la iglesia Porque el primero En desear estar Sobre sus hermanos Eran en rodo ¿De dónde vino ese deseo? Del diablo No dijo Satanás El primero dijo Yo me sentaré Junto a las estrellas Estableceré mi trono Porque no había trono Más que el de Dios No dijo Jesús En San Mateo 23 A nadie Llame maestro Solo hay uno El Cristo A nadie padre Solo hay uno Todos vosotros Sois hermanos Es Jesús Enfrentándose Al paganismo Al plan del diablo Él no está hablando Por hablar Él sabe Dónde está golpeando Él sabe Dónde está golpeando ¿Se acuerdan cuán poderoso Es eso? Hay que lavarnos Si alguien se lava De esa manera Entonces él entiende Ve Que no solo es un predicador Sus respetos Es igual para cada hermano Para cada hermana Para cada creyente Porque respetamos No un pulpito de madera No un altar Por ahí de cemento De cerámica De lo que se haga Pero respetamos El real altar Del corazón De cada creyente Aleluya ¿Qué era? Lograr traer a escena Un sistema de jerarquía El paganismo Necesita jerarquía Porque el sistema Que empezó Era un sistema Donde no existe Si no hay jerarquía El paganismo No existe Si no hay jerarquías El paganismo Consistía en elevar Al hombre Sobre su prójimo En considerar Al hombre más importante Sobre su prójimo ¿No? Entonces cuando nosotros Miramos dones Que Dios puede tener Sea pastores, apóstoles Evangelistas, maestros Profetas Son dones Son recalos de Dios A nuestro favor ¿Ve? ¿Ve? San Mateo capítulo 23 Decía El versículo 6 Hablando de los líderes Jesús decía Aman los primeros asientos En las cenas Y en las primeras sillas En las sinagogas Y las autotaciones En las plazas Y que los hombres Los llamen Rabí Rabí Pero vosotros Dice Jesús Vosotros El reino correcto No queráis que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro Uno El Cristo Todos vosotros sois ¿Qué? Hermanos Y no llaméis Padre vuestro A nadie en la tierra Porque uno es vuestro padre El que esté en los cielos Ni seáis llamado maestros Porque uno es vuestro maestro El Cristo Y el que es el mayor De vosotros Sea vuestro siervo ¿Se da cuenta? Esto no es algo simple Que Jesús está hablando Es un ataque directo ¿Sí? Al paganismo Al poder más grande De Satanás Que era el sistema Jerárquico El sistema de jerarquía De dividir al pueblo En clases De poder Clases sociales ¿Sí? Mateo capítulo 20 Dice el versículo 20 Observe esto Esto no solamente Es algo sencillo Cuando conocemos Esta historia Ya sabemos Con qué Jesús Está combatiendo Jesús sabe El plan del diablo Por la vía de Nimrod Él sabe Que Nimrod Se recibió El deseo de Satanás Y quiere ser servido Quiere ser honrado Quiere ser respetado Y todo ese sistema Así se establece El paganismo Pero definitivamente Empieza tomando la Biblia Así es en el mensaje ¿No? Usando al profeta Para establecerse El hombre Que quiere dominio Quiere honra Quiere ser reconocido Simplemente Es el mismo Nimrod En otra carne O con otro nombre Pero es el mismo Nimrod Está ahí Y a cualquiera Tal vez no le puede gustar Se puede enojar Bueno ¿Eh? Pero Si es sincero Va a darse cuenta Que no estamos hablando Cosas Que no está en la Biblia Y en el mensaje El versículo 20 Observe cómo tomó Lugar estas cosas Esto era paganismo Y Jesús tuvo que Lavarlos del paganismo A su iglesia Antes de ungirlo Que era paganismo Jerarquía Observe Entonces se le acercó A la madre De los hijos de Zebedeo Con sus hijos Postrándose ante él Pidiéndole algo ¿Qué era? Él le dijo ¿Qué quieres? Ella le dijo Ordena que en tu reino Se sienten estos Dos hijos míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Que estos dos hijos Estén a tu derecha Y a tu izquierda ¿No? Entonces Jesús dijo No sabéis lo que pedís Podéis beber el vaso Que yo he de beber Y ser bautizado Con el bautismo Que yo soy bautizado Ellos le dijeron Podemos Él les dijo La verdad De mi vaso beberéis Y con el bautismo Con que yo soy bautizado Seréis bautizado Pero el sentaros A mi derecha Y a mi izquierda No es mío darlo Sino aquel Aquellos para quienes Está preparado por mi padre Cuando los diez Oyeron esto Se enojaron Contra los dos hermanos No pues te quieren gobernarnos Quieres ser nuestro jefe ¿No? Quieres ser nuestro señor Se enojaron Porque rápidamente Cada uno Tiene el deseo De señorear Sobre su prójimo De ser más De ser más poderoso ¿Y sabe qué hizo Jesús? Verso 25 Entonces Jesús Llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes La política Las que estableció Las naciones Que estableció en Inrodo ¿Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorean de ellas? En el sistema Babilonia ¿Sabes que el predicador Es el que manda ahí? ¿Sabes que él es el gran jefe? ¿Sabes que los gobernantes De las naciones Se señorean de ellas? Y que los grandes Y que los que son grandes Grandes Como Inrodo Ejérrense sobre ellas Potestad ¿Saben que ese es el sistema Que se estableció? Ha continuado El plan de Por eso el profético Inrodo se propuso Tres cosas ¿Eh? Hacer una ciudad Poderosa Lo hizo Cada país Busca ser el más poderoso Que el otro Y ese es el deseo De Inrodo Que el gobernante Desea hacer de su país Poderoso Contra su vecino Lo siguiente Su religión De su propia chura De su propio gusto Y lo último Tener un nombre Que él sea La grande Sobre todos ¿Saben los deseos? ¿Ve? Entonces oh hermanos Nosotros somos la iglesia Más grande Tenemos tal vez Que el predicador Sea el más grande Y tanta cosa ¿Se da cuenta? Deseos De Hacerse importante Entre el resto Del pueblo de Dios Pero el verdadero creyente Entiende todo aquello Que voy a trabajar Por limpiar mi vida Por crecer en mi relación Con Dios Es para estimular el ánimo A los demás Por lo mismo Y puede que cuando despierten Lo hagan mejor que uno Eso debemos esperar Entonces Llamándole dijo ¿Sabéis que los gobernantes De las naciones Se señorean de ellas? Y los que son grandes Se ejercen potestad Sobre ellas Más entre vosotros No será así Así no es el reino de Dios Más entre vosotros No será así Sino aquel Que quiera hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Entonces dice El profeta El Señor Jesús No está mal Querer ser grande Pero el que quiere ser grande Es diferente Que en este mundo El que quiere ser grande Es para beneficio propio Pero en el mundo cristiano El que quiere ser grande Es para beneficio De los demás Y no de él Y el egoísmo No nos dejará Buscar ese tipo De real grandeza El egoísmo siempre Que nos mantiene Pensando en uno Por eso uno crece Por eso uno no avanza En testimonio En influencia Por causa De que quiere ser grande Quiere avanzar Pero en la esfera De Babilonia En la esfera De la política Y no en la esfera Del reino de Dios De ser siervo De servir Entonces Entre vosotros No será así Si no el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera Ser primero Entre vosotros Será vuestro siervo ¿Por qué dice? Miren dice El hijo del hombre Alguien necesitaba Ser servido Y honrado era él El hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Ese es el patrón Ese es el ejemplo El patrón Para el mundo Político Religioso Y demoníaco Es Nimrod Después de los días De Noé ¿No? ¿De dónde sacó Su función Nimrod? Del diablo Y el patrón En el mundo De la nueva Jerusalén En el mundo De la vida cristiana Es Jesucristo Él no vino A ver Atiéndanme No Él vino para servir ¿Se da cuenta? Entonces ¿Entonces qué es? Cuando uno Cuando uno quiere ser libre De Babilonia Va a buscar La real grandeza Va a trabajar por eso Eso no va a venir Por varita mágica Ni nada Va a trabajar por eso Para ser un real siervo Para ser una real bendición Para los demás Va a trabajar por eso Pero si está bajo La unción de Babilonia ¿No? ¿Por qué no lo hace? Porque está esperando Una oportunidad De una grandeza Pero como Babilonia ¿Sí? ¿A qué hora es mi ungen de ministro? ¿A qué hora es mi ungen de esto? ¿A qué hora es mi ungen de otro? ¿No? Pues de esa manera Pues yo no tuviera ánimo Para predicar Porque estaría deprimido Nadie me ungió a mí Ninguna asociación ministerial ¿No? Pero No es esa unción Y no es para buscar Hacer ese tipo de jerarquía Por eso nos damos cuenta Cómo toma lugar Estas cosas Aquí Decía el profeta En el párrafo 147 De la De las Libros de las edades En la edad de Pérgamo Gloria a Dios Está viendo Cómo avanza esto Cómo entra Cómo se estableció Cómo se metió a la iglesia Empezamos con Enrol Su origen Que empezó Esta unción Concus Y siguió moviéndose Por todo el resto Del camino Ahora Decía aquí Cuando ellos llegaron Ya no podían acercarse A los líderes Establecidos de la iglesia Por lo tanto Con los pocos Que se esforzaron Para ser fieles Dieron comienzo A una iglesia nueva O sea A la segunda iglesia De Roma Dios Afablemente Obró entre ellos Con señales y maravillas Y se empezó Una tercera iglesia Aunque la primera iglesia Fue reprobada Por pagana Por ser pagana Y no cristiana En su adoración Ella Esa iglesia No cedería su título Su título De que es La primera iglesia De Roma No lo iba a ceder No cedería su título Sino que permaneció Y todavía permanece La primera iglesia De Roma La iglesia católica Romana Entonces Cuando El paganismo Se metió a la iglesia Simplemente Satanás Trabajó de esa manera Para unir sus poderes No lo quiere tener Aislados Y eso es lo que tomó Lugar en Pérgamo Y se significaba Completamente casado Que era la unión De la iglesia Y el estado La iglesia y la política Era el matrimonio Pero a través de que Tuvo que primero Desviar a la iglesia Poner un sistema De jerarquía Para que se parezca Entonces todo es por votación Todo es por jerarquía Y razonablemente Se explica No Hermanos Como va a funcionar Algo si no hay leyes Si no hay reglas Claro que hay leyes Pero es la palabra de Dios ¿Quién puede superar Esas leyes? No pero aparte Tenemos que tener Otras normas Otras reglas Que aparte Como que la palabra De Dios no fuera Completa Y más que suficiente Dios es el rey Si, si, si Pero aparte de él Dios es el esposo Si, si, si Pero aparte de él Dios es el medidor Si, si, si Eso si Pero aparte de él ¿Se da cuenta? Entonces se trabajó De esa manera Recuerde Como se estableció El paganismo Buscando traer Un sistema De jerarquía Ahora hermano Usted dice Yo no creo entonces En líderes de jerarquía Usted puede decir Que no lo cree Pero sus hechos muestran Lo que cree Y lo que no cree Cuando usted cree La jerarquía Usted puede ver Un predicador Que avanza Y usted jamás Estará pensando Que ese es el nivel Que Dios le señala a usted Simplemente usted dirá No es que el predicador Tiene que estar así pues Yo no Y usted no trabajará por eso ¿Por qué? Porque se ha comido La unción de Babilonia De que el predicador Es más De que él tiene más privilegios No es así Porque este no es El movimiento de un hombre Es el movimiento De un cuerpo Y cuando usted ve La gente que se estanca Y se detiene Y no avanza En ese nivel Simplemente por la unción Que tienen Y estamos infectados De esa unción Y hay que trabajar Con mucha sinceridad Por eso decía Obedecer a vuestros pastores Pero considerando Cuál haya sido El resultado De su conducta Pablo dijo Imitadme a mí Como yo imito a Cristo A José le dijeron Haremos lo que diga Siempre y cuando Dios esté contigo Como estuvo Como Isés ¿Se da cuenta? Entonces Cuando esas cosas Tomaron lugar Empezó otra vez El combate La vida verdadera Empezó a predicar Y atacarse Ese fue el error Paganos Diablos ¿No? Y tomaron la escritura Nada más para atacar Gente Porque pensaban Que era la gente No podían ver La claridad De las cosas Que era el diablo Que los demás Eran víctimas Y cuando empezó Todas esas cosas Y la persecución Tomó lugar ¿No? Porque el paganismo Quería que la gente Respete Todas esas cosas La iglesia romana Se sometió Pero los verdaderos Cristianos no querían Y todas esas cosas Hasta que tanta discusión Y tantas esas cosas Entonces Constantino Apareció en escena ¿No? Empezó a recibir Sus revelaciones Sus sueños Y Constantino Apareció en escena ¿Para qué? Para Tratar De decir Tranquilos ¿No? Voy a Cambiar las cosas Usted se da cuenta Que Allá en el año 312 Pues después Que Constantino Ganó la batalla Ganó la guerra Pues estableció Un tiempo de paz Y dejó la persecución Religiosa Y se acabó Y cuando yo No hubo persecución ¿No? Se dedicaron a pelearse Entre ellos No solamente Con la bifalsa Sino entre ellos Entre los mismos cristianos La bif verdadera Empezaron a discutir A pelear Cuando Constantino Vio eso Esperen, esperen Dijo Yo soy la solución Y él los convocó Un pagano Los convocó Al concilio de Nicea En el año 325 Ahí es donde va a empezar De profetión Ahí es donde se casó La iglesia Entró en matrimonio Pérgamos estableció La iglesia Se casó con El Estado ¿Eh? ¿Qué pasó? Avancemos al párrafo 156 ¿No? En el 155 Usted ve que En el Edicto de Nantes En el año 312 Pues se detiene La persecución ¿No? En el 156 Dice Pero esta libertad De persecución Y muerte No fue tan Magnánima O tan Impresionante Como primeramente Apareció Constantino ahora Era el patrón Él había dado Libertad religiosa Ahora dice Él se creía El jefe Y como un patrón Su interés Era algo más Que la de un Observador ¿No? Ahora no voy a mirar Nomás como ustedes Adoran a Dios Ahora él quería Meterse en la religión Porque él Decidió Que la iglesia Necesitaba Su ayuda En sus asuntos Él Los había visto En desacuerdo Entre Sí mismos En relación A ciertas cosas Entre las cuales Una tenía Que ver con ¿No? Unas doctrinas Aparecieron La de Arrio Obispo de Alejandría Quien enseñó A sus seguidores Que Jesús No era verdaderamente Dios ¿No? O sea la doctrina Del dualismo ¿Se da cuenta Donde empezó? ¿Eh? La doctrina De que Jesús No es Dios ¿No? ¿Ve? ¿Donde empezó? No la que hoy Es famosa Pues en el mundo Del mensaje Sobre todo ¿No? Pero él desapareció Con este obismo Pagano ¿No? Arrio Obispo de Alejandría Entonces decía Que Jesucristo No era verdaderamente Dios Sino que era un ser Menor De menor importancia Siendo que fue creado Por Dios Como dicen los paganos Hoy ¿Ves? La Biblia dice Jesús crecía En estatura En sabiduría Dios no crece Por lo tanto Es creación Y es de menos Realidad Que Dios Así hablan Los dualistas Del mensaje ¿No? Porque Lee Bale No podía creer La doctrina La doctrina De que Dios Es uno El monoteísmo Para él Era imposible Bueno Y en los días Del profeta Siempre discutían Eso Murió el profeta Pues Que bien Ahora si empezó A sembrar Su doctrina De que Jesús No era Dios Tratando De escudarse Que el profeta La autorizó De predicar Esas cosas Y tanta cosa Y cuánta gente Y predicador Han abrazado Esto en el mensaje Pero eso no es Una doctrina nueva Esto es allá Que se empezó Para discutir Dentro del mismo De la misma iglesia Empezó estas discusiones Doctrinales Y ahí es donde Constantine Se aprovechó Y dijo Esperen Pero yo les voy A solucionar Las cosas Eso era para que La política ¿No? Y la iglesia Se unan Ese era un medio Que Satanás usó Para volverlos Una vez más Al paganismo ¿No? Al politeísmo No podía negar La gloriosa realidad De Jesucristo Pero Empezaron a tomar Ciertas escrituras Ves Jesús crecía Ves Jesús clamó Padre ¿Por qué me has abandonado? Ves Tenemos ciertas escrituras Para probar Que él era una Era de inferior Realidad Que el Padre Entonces ¿Cuál fue la doctrina Principal Que motivó A este concilio De Nicea Para unir La iglesia Y el Estado La doctrina De que Jesús Y Dios Son dos seres Diferentes Como dijo un predicador Me mandaron una predicación De ya De Chile ¿No? Ahí estaba el predicador Diciendo ¿Saben por qué Los jóvenes caen? ¿Saben por qué Tanto la iglesia cae? Porque piensan Que Jesús y Dios Son lo mismo Dice Eso es en el mensaje Se da cuenta ¿Se da cuenta Cómo ese diablo La gente muere Pero la unción Sigue Y si el predicador No vigila No conoce la historia Como dice No El dicho Si no conoces Tu historia Estás condenado A repetirlo Estás condenado A repetirlo El mismo caos Pero cuando conocemos De dónde vinieron Esas unciones Esta unción Era tan poderosa Que dio origen A este Concilio De Nicea Pero dice La iglesia occidental Sostenía una posición opuesta Creyendo que Jesús Era la primera esencia De Dios Y como ellos decían Coigual al Padre Entonces Se da cuenta Que ambos pensamientos Eran paganos Entonces No, no, no Dice Jesús Es coigual Son dos Pero es igual Dos iguales El otro No, no es Dios Pero ambos Era politeísmo Es la misma doctrina De hoy Ambas cosas Son politeístas Entonces dice El profeta Aquí en el párrafo 157 Con tales asuntos Juntamente Con la intromisión De ceremonias paganas En la adoración El emperador Convocó El concilio De Nicea En el año 325 Con el pensamiento De reunir A todos los diferentes grupos Bajo un solo techo ¿Cuál era el objetivo? No se peleen Juntémonos Cada uno Quédese con su creencia ¿Se da cuenta? Cuando entra el paganismo ¿Para qué entra? La jerarquía Cuando la jerarquía Se mete Lo que le sigue A ese sistema De jerarquía Le sigue El ecumenismo ¿Sabe por qué? El ecumenismo Sería muy difícil Si no hubiera jerarquía Pero habiendo jerarquía En la jerarquía Política ¿Qué hace? Dice Perú se reunió Con Ecuador ¿Es cierto eso? No Dos hombres Nomás se han reunido Dos presidentes Nomás se han reunido Pero para el mundo Perú se reunió Con Ecuador Y la gente Si dice Hoy estamos reunidos Con Ecuador Porque su representante Nomás fue ahí Ahora es fácil El ecumenismo Porque nada más Para mover la gente A cualquier sistema Hay que mover al predicador Y punto Y como la gente Se somete Al mover de su predicador Ya está Pero cuando no es así Espera, espera, espera El predicador ¿Puedo ser tú? Pero yo no Estarás tú Pero yo no Yo no lo veo así Y el profeta me dijo Si tú ves la cosa errada Pues huye Como que huirás de la peste Así huye de la religión errada Del predicador errado ¿Se da cuenta Para qué era Este sistema de jerarquía? Para moverlos Al ecumenismo O el sistema Babilonia ¿Tú a quién adoras? A Janos ¿Tú a quién? A Baal ¿Tú a quién? A Ninus ¿Tú a quién? A Tamuz Simplemente Era el mismo paganismo Ajustándose al gusto Al parecer Era la cultura De cada país Ahora Constantino Este pagano Se le ocurre La misma idea Hay que colocarlos A los cristianos Bajo el mismo techo ¿Se da cuenta? Hay que colocarlos Creen diferente Pero hay que decirles Juntémonos Entonces Diferente grupo Bajo un solo techo Donde pudieran resolver Sus diferencias Y llegar a un entendimiento Común Y ser Todos uno ¿No están de acuerdo En todo? A ver Busquemos en qué Estamos de acuerdo Busquemos un punto ¿En qué estamos de acuerdo? En esto, en esto Pero en esto no Nada más Entonces hablemos De lo que estamos de acuerdo El ecumenismo De hoy En el mensaje No es nuevo Esa idea ecuménica Se le apareció A Constantino ¿Sí? Entonces el paganismo Entró para traerse En el ecumenismo Estamos mostrando Cómo se infiltró Allá físicamente Y luego usted lo va a ver Cómo tomó lugar De una manera espiritual Entonces dice el profeta ¿Ve? Llegar a un entendimiento Común Y todos ser uno Como yo estaba En una reunión De ministros Y cada uno Hablaba de su propia Doctrina Espera, espera No es así Entonces dijeron Hermano, hermano Ya sabemos Que no estamos de acuerdo Pero nunca dejemos Que un mal espíritu Tome lugar en nosotros Ese espíritu De estar juntos Aunque estemos En desacuerdo En nuestra doctrina Hermano, digo Si ese es el mal espíritu De estar juntos En desacuerdo En la doctrina Porque el espíritu bueno Siempre nos juntará Por la palabra de Dios ¿Cómo vas a llamar Buen espíritu Al que nos junta? Aunque tengamos Doctrinas diferentes ¿No? Yo escuché eso En el mundo del mensaje Y es triste eso ¿No? Entonces simplemente Pues no quieren caminar No nos podemos obligar Pero tampoco me pueden obligar No quiero vender Mi conciencia A un grupo de hombres No quiero vender Mi conciencia Y mi convicción En la escritura ¿Ve? A los dichos del hombre No Queremos Ser sinceros Con la confianza Que Dios nos ha dado De conocer su palabra Y trabajar por ello De una manera minuciosa Hacia esa realidad Entonces dice el profeta Aquí No es extraño Que aunque esto empezó Allá con Constantino No murió Sino que está realmente Vivo hoy En la forma del concilio Mundial de iglesias Lo que él no logró obtener Será en verdad logrado En este día Por medio del movimiento ecuménico Ahora observe 158 Esta intervención del Estado En la iglesia Es una cosa necia De la forma política Gerárquica Es una cosa necia Porque el mundo No entiende Ni la verdad Hallada en la palabra Ni los caminos De la iglesia ¿Quién se tiene que meter El Estado Con la vida cristiana? No entiende Ellos no saben ¿Cómo pueden administrar? Esas cosas Pero en este día Es un trabajo De sujetar la iglesia A las leyes de esta tierra De establecer Un sistema jerárquico Convenciendo a la gente Si no conoce la escritura Tiene que haber un orden Tiene que haber un líder Tiene que haber un jefe Tiene que haber una cabeza Claro que la hay La hay No es que tiene que establecerse ya Ya la hay Y esa es la palabra de Dios Tiene que haber un orden Y es la palabra de Dios Tiene que haber una cabeza Y es la palabra de Dios Tiene que haber una jefatura Tiene que haber Un guía Es la palabra de Dios Siempre ha estado ahí Pero que el paganismo Buscó sacarlo fuera de escena Pero deja que el pueblo Sea entrenado En ese verdadero guía En esa verdadera Cabeza del cuerpo Que poderosa realidad Va a tomar lugar En la vida de cada creyente Aleluya Dice el párrafo 159 La unión de la iglesia Y el estado Fue anticipadamente Conocida por el señor mismo Por el señor Porque el mismo nombre Pérgamo significa Completamente casado Y ciertamente El estado y la iglesia Estaban casados La política y la religión Fueron unidas ¿De qué se trataba ¿De qué se trataba el segundo sello? ¿No? De unir la iglesia Con la política Es ahí Cuando el santanás logra eso Baja su caballo blanco Y toma su caballo rojo ¿Sí? Por eso usted va a darse cuenta Que primero empieza con halagos El líder Hermanito Oye este hermano Que sea el pastor Es tan humilde Mira Solo hasta que llegue al poder Una vez que llegue al poder Usted va a darse cuenta Que se acabó la humildad Aquí mando yo Total ¿Quién es el pastor aquí? Es triste esa condición ¿Sí? Entonces dice que es Ciertamente el estado y la iglesia Estaban casados La política y la religión Fueron unidas Los resultados de aquel matrimonio Que han traído como consecuencia Los híbridos más horribles Que el mundo jamás haya conocido Entró la muerte Entró el sistema de hibridez ¿Para qué? Volverlos otra vez a Génesis La verdad no está en ellos Más bien en ellos están Todos los caminos malvados de Caín El primer híbrido Mezclando el sistema humano Con el sistema de Dios Por la vía de la jerarquía No acepte eso Por eso le digo Usted dice Y a veces caminamos Sí pues Porque el pastor es nada Porque nosotros Nada más Prestamos atención A lo que la palabra dice ¿No? Y se da cuenta Que ellos no conocen No crecen No tienen testimonio ¿Por qué? Porque simplemente Están pensando Que están libres De ese sistema De jerarquía Porque si usted Realmente mira Y ve a alguien avanzar Ve a alguien elevarse En testimonio Ve a alguien elevarse En entendimiento Y si usted no es un pagano Usted no entiende Ese Dios diciéndome Que ahí debo yo caminar En ese nivel Ese es mi ejemplo Gente que está creciendo Gente que está avanzando Barcos que están llegando Gente que no se detiene Haz como tu hermano Que avanza Considerar Dijo Obedecer a vuestros pastores Considerando el resultado De su conducta Entonces imitan su fe Pero el sistema Babilónico No hace Aleluya Dice el profeta Si se sienten bien Queriendo tener Que poderoso Nenrod tenemos ¿Eh? Él avanza Él es poderoso Dice que vamos a apoyar La prédica nada más ¿Ve? Podemos decir Viajemos a escuchar Los cultos Escuchar la prédica Apoyemos la palabra Pero ellos no crecen Tenga cuidado Tenga cuidado Con solamente Decir vamos a apoyar Vamos a apoyar Porque la palabra Y el predicador Tenga cuidado Si usted ha salido De Babilonia Usted simplemente Estará mirando Para hacer igual Porque Gedeón dijo Quieren entrar a esta guerra Dios le enseñó A esta guerra invencible Después de siete años Quieren entrar Cada uno debe tener Su cántaro Cada uno debe tener Su antorcha Cada uno debe tener Su trompeta Aleluya Y cada uno La debe tocar Cada uno Por eso usted debe Aprovechar al máximo A ser ayudado Por los dones El predicador Es un don que le va a ayudar A esa realidad Como dijo Jesús Si creen Pues harán lo mismo Y más todavía Porque el final Es que el conocimiento De Dios Inundará la tierra Como las aguas Cubren el mar Eso sería la vida De cada creyente Por lo tanto Usted tiene que caminar Con un entendimiento Voy a buscar Dones que me ayuden A avanzar Como dice Pablo Pastores evangelistas Profetas maestros Para perfeccionar A los santos En la obra del ministerio A la estatura de Cristo Al nivel de Cristo Trabajar por eso No ser pagano Y pensar Es que porque es pastor Avanza Porque ha de ser Más inteligente Es porque a él Dios le revela Los misterios Es como yo soy Un laico No Eso es paganismo Paganismo Hablar es fácil No creo Yo el hombre es nada El predicador es nada ¿Dónde está su testimonio? ¿Dónde está su influencia? ¿Cómo predicadores paganos Pueden tener Y con jerarquía Pueden tener más influencia Que usted? Ustedes dicen No Si el predicador está errado Y tiene influencia Erradamente Y tiene influencia ¿Qué tal Los que están correctos? Hay que pensarnos En la balanza ¿Se da cuenta? Porque se han entregado A esto Le han puesto corazón Le han puesto interés Porque se lo creen Y trabajan con ello Y mueven Ve usted Gente bajo esa influencia Y hacen el mundo Denominacionado Lo del mensaje Entonces nosotros Nos sentamos En la silla Descarnecedores Nada más Pero sin resultados Eso sigue siendo Paganismo Porque decimos Que creemos Pero no trabajamos Por ser libre De lo que produce El paganismo El paganismo Produce jerarquía ¿Qué hace en el paganismo? Solo el sacerdote sabe Él no sabe ¿Pero qué hace Jesús El que no promociona El paganismo? Dijo pregunta Al pueblo Doctrina El pueblo sabe Mi doctrina Es igual ¿Para qué me preguntas A mí? Pregunta a la gente Te va a responder Lo que tú necesitas Porque Jesús Trabajó y predicó Para que la gente Se quede con entendimiento Con sabiduría De la palabra de Dios Porque él trajo luz Para sacar fuera de escena La ignorancia ¿Se da cuenta? Entonces es un trabajo Ahí se quiere ver El valiente Porque tenemos valentía Para construir templos Para invertir Y tantas cosas Pero no tenemos valentía Para pararnos Y defender la palabra de Dios En contra De la plaga Del paganismo El sistema de jerarquía Porque eso lo tiene Que defender usted Con la realidad De su vida Usted tiene que trabajar Para que su vida Muestre Que usted no cree Paganismo Usted va a buscar Para tener una influencia Para tener un testimonio ¿Sí? Para que pueda moverse En el medio del pueblo De Dios Como un cuerpo No como una persona Nada más Que se mueve independiente ¿No? Es que yo digo No me hacen caso Es que no me prestan atención Es que este de acá No me escucha Es que el de allá No me escucha ¿No? Entonces ¿Qué es? Están mal Porque no me hacen caso No tengo suficiente influencia No tengo suficiente gracia No tengo suficiente Aprobación de Dios Solución Yo por mi lado Ustedes por su lado Pero Todos apoyamos Nada más la predicación Así es Roma Los adoradores romanos Cada uno mire por su lado Pero todos apoyan A su papa A su obispo A su arzobispo Así es en la iglesia Denominacional Cada uno por su lado Pero todos apoyan A su presbítero A su apóstol A su profeta Y así es en el mundo del mensaje Por eso que usted se da cuenta Todos están contra todos Y a la hora de tomar Su santa cena Hay que abrazarse Y pedirse perdón Que no sé qué No sé cuánto Y a veces El que no se quiere pedir Perdón Ey tú pasa aquí Yo sé que tú tienes Problema con el de IA Y es que vengan A arreglarse aquí Antes de tomar Todos contra todos Pero todos apoyando Al sacerdote pagano Eso es Babilonia Pero en el mundo de Dios Caminamos diferente ¿Se da cuenta? Buscando la unidad Y de funcionar Como cuerpo Y es ahí Donde no lo hará cualquiera Ningún cobarde lo hará Porque es fácil Usted caminar De una manera egoísta Pero cuando usted Quiere ser grande Y ponerse al servicio De los demás Los demás no son ciegos El alma del resto De la gente No son ciegos Para no darse cuenta Y no ser agradecidos A Dios Por una vida Que vive de esa manera Si un animal percibe La actitud de la persona Cuanto más Un ser humano Que tiene alma ¿Se da cuenta? Es una realidad Diferente Esa unción pagana Nosotros estamos Llenos de eso A full de eso Y somos llamados A salir Y a vaciarnos De Babilonia Y ese mismo cáliz Llenarlo Pero de la palabra De Dios De los juicios Contra eso Y Dios profetiza Que cuando Babilonia Se ha destruido Jeremia 50 Que es Los que han escapado De Babilonia Dice Tienen nuevas De la retribución De Jehová De la destrucción Contra su templo Del juicio De Babilonia Del juicio De este martillo Que hace Divide Trae hibridez ¿Se da cuenta? ¿Para qué era Caín El primer híbrido? Para dividir El reino De Dios Para dividir La familia De Dios Para dividir La adoración El primer falso Adorador El que no podía Aceptar corrección El que no podía Tener compañerismo Real y verdadero Con Abel Ese es el resultado De paganismo Observe el párrafo 160 En esta edad No solamente El Estado Y la iglesia Fueron casados También la religión De Babilonia Fue oficialmente Unida Como la primera iglesia Satanás ahora Tenía acceso Al nombre de Cristo Y fue colocado Como Dios En el trono Y en la adoración ¿Cómo tomó Lugar Esas cosas? Podemos ver entonces Cuando eso se establece No Aleluya Cuando eso se establece En la palabra En la iglesia Entonces toma lugar Esas cosas De buscar Unificar la gente Unir la gente Hacia el hombre No En cambio En el mundo de Dios Buscará la gente Unir Hacia su real Maestro Cristo Hacia su real Pastor Hacia su real Padre Todos unos a otros Motivándonos a eso Trabajando por eso Luchando por eso No buscando Si a mí me prestan Atención No buscando Si a mí me honran No buscando Si a mí me respetan No buscando Si a mí me tienen Una buena opinión Buscando que tengan Una buena opinión De Cristo Buscando que Repeten a Cristo Buscando que Amen a Cristo Hay que despojarse De todo apetito Egoísta Y personal Aleluya Primera de Corintios Capítulo 1 El primer híbrido Caín ¿Qué pasó? Él fue el primero En motivar Una adoración Diferente No conforme La regla De la palabra De Dios Rompió Se cuenta la familia Ya No era un verdadero adorador Entonces Pablo decía Aquí Primera de Corintios 1.9 Fiel de Dios Por el cual fuisteis Llamados A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Escuche esto Que habléis todos Una misma cosa De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Cuántos tenemos Hambre y sed Por llegar a esa unidad En nuestro lenguaje? ¿Cuánto nos interesa Ese consejo? Porque es Pablo Enfrentándose a este espíritu Que empezó con sus hechos Allá En esta edad de Éfeso ¿Se da cuenta? Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Y que no hay Entre vosotros Divisiones Piénselo Cuán seriamente Debemos considerar Estas cosas ¿Qué tipo de divisiones? Es lo que ha tomado Lugar en el mensaje Si no que estéis Perfectamente unidos ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué tipo de unidad? No solo física Por eso le digo ¿Qué era el problema de Adán? Quería acompañarismo con Eva No, un acompañarismo físico Pero no con Dios Pero la unidad Que nos va a unir Es la unidad Que tenemos con Dios Y eso no es la esfera física En una misma mente Y en un mismo parecer Porque he sido informado Acerca de vosotros Hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros Contiendas ¿Cuál es la contienda? Quiero decir que cada uno De vosotros dice Yo soy de Pablo Yo soy de Apolos Yo de Cephas Yo de Cristo Vuelve a preguntar ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo Por vosotros? ¿Fuiste bautizados En el nombre de Pablo? Esto no es algo simple Es una respuesta Al ataque de Satanás Que el diablo Quiere usar al mismo Pablo Quiere que la gente Lo vean a Pablo De una manera diferente Pablo cortó eso Lo mismo aquí Puede buscar Que vean al predicador De una manera diferente Que no es Que tal vez lo vean Que de repente Dios ahí le revela Que Dios ahí le da Esos hermanos Dios le entrega algo A alguien Simplemente es porque Quiere lo mismo Para todo su pueblo Lo mismo Pablo no aceptó Ese tipo de honra Lo combatió Y ningún verdadero Aceptará esas cosas Porque hay uno solo Digno de ser honrado De lavado Todos los demás Somos nacidos pecadores No dignos de misericordia Pero debemos nosotros Actuar agradecidos Por la opción De gracia que Dios nos da Para trabajar De una manera Sincera Y responsable En esta realidad ¿Y si es que? Es ese trabajo Por eso que nos mantendrá Ocupados Y en desesperación Fuera de eso Uno se aquieta Y mejor todavía Se aquieta Si es que no hay Un predicador ahí Que nos diga Un diácono que nos diga Hermanos Pero la iglesia de Jesucristo No depende Del esfuerzo humano Del consuelo humano Depende ¿No? Del consuelo Y la protección de Dios Y la guianza de Dios Y eso es por la vía De su palabra Es por la vía De la palabra de Dios Cuando miramos estas cosas Podemos ver Cómo toma lugar Cómo se infiltra El paganismo Cómo esta unción Dentro Cómo este apetito De querer dominio De querer jerarquía Tomó lugar Allá Voy a leerles El Otra vez Los mártires Este perdón Las dos babilonias La página 143 Si ella hubiera aparecido Inmediatamente Dice con toda su Correpilancia Hubieran alarmado La conciencia de los hombres Y frustrado el propósito En perspectiva Pero este propósito De esta Babilonia Que era Era someter A toda la humanidad ¿Cuál era el propósito? Someter a toda la humanidad En una sumisión ciega De ignorancia Y absoluta O una sumisión ciega Y absoluta ¿A qué? A una jerarquía Estamos mirándole a la Biblia Estamos mirando En el mensaje Estamos mirando En la historia ¿Cuál era el propósito De Babilonia? Que la gente Ciegamente Se someta a una jerarquía Que sean obedientes Al hombre Es diferente Por eso hermano ¿Quién nos cunda? Cuando vemos hermanos Interesados en la palabra De Dios Uno se mueve ahí Se mueve Exponiéndose a la crítica Al menosprecio A la desaprobación De quien quiera desaprobar ¿Pero por qué? Porque sabemos Que Dios Siempre será presente Cuando alguien Empieza a tener hambre Y sed Por la palabra de Dios Y cuando la gente Despierta la palabra de Dios Listo Ya no nos pueden detener ya En su avance En el cambio De su vida ¿Cuál es la cosa Que hay que ser libre? Lograr volver Al propósito original Por cual Dios nos creó No hay escritura Que diga que el hombre Fue creado para estar Sujeto al hombre Pero el sistema De Babilonia Trabajaba de tal manera El propósito Era someter A toda la humanidad A una sumisión Ciega y absoluta A una jerarquía Dependiente por completo De los soberanos De Babilonia Una jerarquía Que depende Del gran jefe De Babilonia Entonces si esta jerarquía Viene aquí ¿No? ¿Cómo le empezaría A explicar? Hermanos Tenemos que ser ordenados Aquí Este mensaje vino Para restaurar Restaurar la jerarquía La unidad Primero son apóstoles Luego pastores Y sobre el apóstol Es el mensajero El profeta El jefe de todos Y sobre el profeta Es el jefe de Dios Dios el profeta Luego el apóstol Luego el pastor Luego el diácono Luego así abajo Una jerarquía Como el papa Cristo el papa El arzobispo Lo oía así hasta abajo Hasta sacristán El mismo sistema Si este Si este pequeño Ninro se unge Con ese mismo espíritu Va a empezar a hablar De esas cosas En buscar establecer Ese tipo de pensamiento Un pensamiento jerárquico Para sumergir Una vez más Al pueblo de Dios En el tiempo del fin En paganismo De hecho Que dice Arrastraría la tercera parte De los ángeles Con su mentira Pero hermanos Habrá un pueblo Que conoce a su Dios Habrá un pueblo Que conoce a su Dios Habrá un pueblo Que prestará atención Y una atención Minuciosa A las verdades Que Dios ha abierto Por la apertura De los siete sellos Y al mirar estas cosas Se da cuenta Despertamos Pero eso no se va a quedar Porque usted lo ve hoy Si no trabaja Se le irá igual Tiene que trabajar Con esas verdades Hasta que lo vea Bien claro Y pueda caminar Por esas realidades Entonces ¿Qué era el propósito? Era, dice Someter a toda la humanidad A una sumisión ciega Y absoluta A una jerarquía Dependiente por completo De los soberanos De Babilonia ¿Para qué? Para llevar a cabo Este plan Todo conocimiento sagrado Y profano Llega a ser monopolizado Por el sacerdocio Un monopolio Usted No puede Recibir nada Si no viene Por el sacerdote Usted no puede Recibir nada Si no viene Por el predicador Engaño diabólico Para los predicadores ¿Cómo debiera El predicador Cuidarse de esas cosas? ¿Cómo debiera mirar Por la historia? Por la Biblia Por el mensaje El plan de Satanás Y no dejar Que se cumple En su vida ¿Cuál era el plan? Un monopolio Un monopolio De la revelación Un monopolio De la fe Un monopolio De la vida eterna Ahora depende De la jerarquía Usted no puede Tener nada El pueblo No puede tener nada Si no por la vía De su sacerdote Si no por la vía De su predicador Esa es una unción Que no es nueva Alguien dice Una unción fresquita Me está viniendo No es fresquita hermano Es viejísima Vino allá Con un rodo Que recién Se le llegó A usted Que es otra cosa Que recién Va a empezar A manifestarse En usted No es otra cosa Pero no es una unción Nueva Una unción Donde empieza A monopolizarse Las cosas Y cuando se lo cree Entonces el laico Lo cree Porque la unción Viene al predicador Que se crea Que él tiene El monopolio Y luego Viene al congregante Para creer Que es cierto El predicador Tiene el monopolio Y él Se vuelve dependiente Que puedo yo Hermano De que me vale Leer si la revelación No va a venir a mi De que me vale Estudiar si primero Tiene que bajar Por el canal Establecido por Dios Por Dios Por el Dios de la Biblia No por el Dios De Babilonia Por el Dios Del infierno Por el Dios De este mundo Entonces el predicador Se lo cree Y el laico Se lo cree Por eso ellos Sueltan la Biblia Sueltan la palabra De Dios Se vuelven flojos En eso En su estudio Son muy superficiales Ve Le ponen poco interés Solo de vez en cuando Están esperando Que lo digan Sueltan la palabra De Dios Como pueden vencer Es un plan Bien definido Usted tiene que luchar Cualquier don Simplemente Ve Tenemos que entender Así de simple No es Para doblar Nuestras rodillas Ante eso Es para beneficiarnos De eso Y aprovechar Ese don Para unir Nuestra vida Al verdadero líder A la verdadera Que abatura La palabra de Dios Entonces ¿Qué pasó? Todo dice Había Llega a ser Monopolizado Por el sacerdocio Todo Llega a ser Monopolizado Por el sacerdocio Que Se las entendía Con aquellos Que iban a ser Iniciados En los misterios Cualquiera que empezaba Dependía del sacerdote Yo te tengo que ordenar ¿No? Yo te voy a ordenar Tú eres evangelista Te voy a iniciar En estos misterios Por eso Cuando usted ve hoy día Rápidamente Y qué pastor Te ordenó Bajo qué ministerio Quíntuple estás Ese es babilonismo Porque la Biblia Dice El mismo Señor No el hombre No el sacerdocio El mismo Señor Dio apóstoles Profetas Evangelistas Maestros pastores Sí pues Es que el Señor Nos reveló a nosotros Nosotros nada más Sabemos quién Y el pueblo Se lo creía Cierto Él es iluminado Él es sacerdote Y todo aquel Que va a ser iniciado Tiene que ser por la vía De sacerdote Usted no espere Que el predicador Le diga Te voy a ungir Como ministro Si usted tiene un don Explóctelo a lo máximo Para ayudar a la gente Dios le reconvencerá Por ello Todo obrero Digno de su salario Dios le va a Recomenzar por ello No espere permiso Para hacer correr La palabra de Dios No hermano Luche De todo corazón Por traer a escena La luz de la palabra De Dios Recuerde La unción viene de él La comisión viene de él La limpieza viene de él Unos a otros Nos apoyamos Nos ayudamos a eso Exactamente en la forma Dicen que Lo creían más conveniente De acuerdo con los intereses Del gran sistema Del despotismo espiritual ¿No? Del abuso espiritual Que ellos tenían que administrar Tan poderosamente Como pareciera requerirlo Así El pueblo Donde quiera Se propagó Así dice El pueblo Donde quiera se propagó El sistema babilónico Estuvo atado el pueblo Estuvo atado Donde el sistema babilónico Se propagó El pueblo estuvo atado De pies a cabeza A los sacerdotes De pies a cabeza Atados a quien Al sacerdote Es el plan de Babilonia Y de eso tenemos que ser libres Tenemos que ser desatados Del predicador Tenemos que ser atados A Cristo Pablo dijo Yo prisionero De Jesucristo Aleluya Estamos mostrando Estas cosas Cuando la gente Quiso atarse Por la unción A Pablo Pablo dijo ¿Quién es Pablo? No me debidan a Cristo ¿Quién es Apolos? ¿Se da cuenta? Y nos encontramos Que aquí este era el plan De Babilonia Donde el sistema Babilonia iba Entonces La gente está batada De pies a cabeza Al sacerdote Al predicador El pastor ¿Se da cuenta? Y solo se volvían Siervos del pastor Siervos del sacerdote Y no de la palabra de Dios Testigos del sacerdote Y no de la palabra de Dios De eso tenemos que ser libres ¿Cuántos años hemos servido A Babilonia? Más vale Que pueda Trabajar de la manera Que Dios lo estableció Darle el doble a Babilonia Todo mi tiempo perdido Que sirvió a Babilonia Si con tanto esfuerzo Sirvió a Babilonia Ahora le voy a poner El doble Para servir A la palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor Yo estoy seguro Que gente va a despertar Y el diablo No los va a poder detener Porque está profetizado Gente que saldrá Con un objetivo claro Con una determinación clara Servir a la fe de la gente No atar la gente A ellos Servir a la fe de la gente Ayudarlos A que ellos Sus ojos sean abiertos Hacia la palabra de Dios Aleluya Hermano Pero tienen que respetar Que aquel Que quiere darle honra Y respeto Que sea por su propia decisión Y aquel Que quiere darle Un buen saludo Que sea porque Él quiere hacerlo No porque se establece Un sistema Que así son las cosas Pero habrá gente Que no tienen ese apetito Que no están buscando Esas cosas Tú eres leal a mí Y tú eres leal al pastor Allá Los demás no son leales Los demás están contra el pastor Los demás quieren sacarlo No pues hermano Es el sistema de Babilonia Moisés servía a todos Aunque lo querían apedrear Igual es Cada uno debemos trabajar De tal manera Buscando que cada creyente Aún el adversario Pueda despertar A esa real unidad Con la palabra de Dios Entonces donde se propagó El sistema De Babilonia Babilónico El pueblo estuvo atado De pieza a cabeza A los sacerdotes Solo ellos eran Los depositarios Del conocimiento religioso Oh hermanos Ahora La gente nada más Cualquier conocimiento Dependía del sacerdote Por eso se prohibió La Biblia ¿Se da cuenta? Por eso igual hoy A esos sacerdotes Les molestaba Que la gente Por sí solos busquen Porque se estableció Un sistema Y se predicaba Y se predicaba Día tras día No puede venir Revelación a ustedes Sino por el canal Que Dios ha ordenado ¿Qué Dios? ¿Dios de la Biblia? No ¿Sí? El diablo Que es otra cosa ¿Se da cuenta Estos temas? Usted no puede recibir nada Si no viene primero A su pastor Usted no puede recibir nada Si primero no viene A su sacerdote Ese era el plan De Nenrod Ese era el misterio Babilonia Y de eso Somos llamados A salir Porque Dios No trata Con mediadores Hay un solo Si hay un mediador Entre Dios Y los hombres Solo hay uno Jesucristo Pero tratar De mostrarle Que pobrecito Usted depende Del predicador Depende Del sacerdote Depende La revelación Y el conocimiento Ahora que Se ha hecho Dependiente Del sacerdote Solo los sacerdotes Son los depositarios Del conocimiento religioso Solo el sacerdote Que tremendas cosas Se da cuenta Entonces ellos Solo ellos Tenían la verdadera Tradición Por la cual Podían ser interpretados Los escritos Y los símbolos De la religión Pública Nadie puede entenderlo Ellos están capacitados Ellos están diseñados Mejor diseñados Que el pueblo Solo ellos pueden entenderlo Nadie más El pueblo no puede Solo los sacerdotes Pueden Considerar al pueblo Un montón de ignorantes Un montón de incapaces En cuanto a las cosas De la palabra de Dios Y considerarle a ellos Un sistema más alto De diseño De capacidad No es nuevo eso No crea eso No mire así A sus predicadores No mire así A ningún don Todo es trabajo Cualquier don Por más grande Que sea Él tiene que trabajar Para aprender A hacerse de lado Y que Dios Se manifieste Usando ese don Para bendecir La gente Aleluya Estamos leyendo la historia Estoy leyendo La página 143 Las dos babilonias De Islop ¿Se da cuenta Cómo cuadra Con el mensaje? Luego les voy a leer El mensaje Uy Es que hay tiempo Dice Solo los sacerdotes Eran los depositarios Del conocimiento religioso Solo ellos tenían La verdadera tradición Por la cual Podían ser interpretados Los escritos Y los símbolos De la religión pública Sin la sumisión ciega Implícita A ellos Lo que era necesario Para la salvación No podían ser reconocidos Ser conocidos Si la gente No se sujeta Al predicador Usted tiene que estar Sujeto a un hombre Tiene que tener un pastor Claro que lo tiene que tener Pero deja que la persona Escoja qué tipo De alimento quiere De dónde quiere Recibir su instrucción Pero qué se enseñaba Si no hay sumisión ciega No hay salvación Está perdido Porque allá no van Piojos sueltos Seguro predicaban No Además Quién la va a presentar allá No hay salvación Si no hay sujeción ciega Al sacerdote Se da cuenta Que no es nueva Esta predicación Estoy mostrando En la historia Es el misterio De Babilonia Se da cuenta Nada podía conocer El pueblo Si primero no se venía Por la vía Del sacerdote Entonces Uy Se ve el tiempo Solamente vamos a Avanzar un poquito más Nomás acá El párrafo 172 De la edad de Pérgamo El párrafo 172 De la edad de Pérgamo Gloria al Señor Vamos a terminar Por cuanto Nuestros hermanos Tienen que viajar Pero recuerde Como estas cosas Han sido Traídas A escenas A escenas en este día Dice si Ahora Hasta aquí No he hablado Acerca de aquel punto De la historia Como lo prometí hacer Eso es La mezcla de la religión De Nimrod Con la religión Cristiana Cristiana Como Nimrod Mezcló Pero tuvo que vestirse De otro nombre Que se llamaba Constantino Pero para eso Tuvo que haber otra vez Cus Estar con su martillo Tratando de dividir La doctrina Y de contradecir Y de pelearse Para decir Bueno hay que solucionar Estas peleitas Su profeta dice Miren Como es que La religión De Nimrod Está en el cristianismo Entonces dice La mezcla de la religión De Nimrod Con la religión Cristiana Usted recordará Que Atalus Huyó de Babilonia A Pérgamo Y edificó un reino Fuera del alcance Del imperio romano Desde los días De los Medo Persas Y después Del año 100 Después de Cristo Es donde Roma Ya Entró a dominar Pérgamo A través de los años De su reino Floreció Siendo nutrido Por el Dios De este mundo Una sucesión De sacerdotes Reyes siguieron A Atalus Hasta el reino De Atalus III Cuando por razones Conocidas solamente Por la soberanía De Dios Él por medio De su testamento Entregó el reino A Roma Usted puede encontrar Estos datos En cualquier Biografía De este Atalus III Hay la ventaja De la información Por internet Usted puede encontrar Como lo que el profeta Dice Está autenticado Por los datos Usted puede encontrar Seculares Allá afuera ¿Y quién fue el rey Que recibió Estas cosas? Julio César Emperador Romano Entonces ¿Qué voy a hacer? Tomó el reino Físico Y se hizo ¿No? Tomó el físico Y el espiritual Y llegó a ser Sacerdote rey O el Máximo pontífice De la religión De Babilonia Vamos a A ir al párrafo 174 Para parar ahí Para parar ahí 174 Entonces el profeta Dice aquí Usted recordará Que la edad de Éfeso Y otra vez va A la edad de Éfeso Explique Que la palabra Nicolaita Viene de dos vocábulos Griegos Nicao que quiere decir Conquistar Y laos que quiere decir Laico Nicolaita quiere decir Conquistar a laico Ahora ¿Por qué es algo Tan terrible Tan terrible Un laico conquistado Es terrible Terrible Recuerde que leímos En historia Sujeción del hombre Al hombre Al sacerdote En su revelación En todo Dice Es tan terrible Porque Dios Nunca ha puesto Dios nunca ha puesto A su iglesia En las manos De una jerarquía Elegida Que se conduce Con mentalidad política Es tan terrible Por eso hermanos El trabajo Que cada creyente Debe hacer Liberarse De la dependencia De los dichos Del hombre Usted tiene que Liberarse de eso Pero fulano Dice fulano Olvídese de lo que Dice fulano Y vaya y vea Lo que dice Su señor Jesucristo No sea portador De los dichos Del hombre Bote a la basura Todo dicho del hombre Venga de quien venga Y vaya a la palabra De Dios Hasta que los dichos De la palabra De Dios Estén en su lenguaje Trabaje de esa manera Luche por ello Trabaje por ello Vamos a parar ahí Por causa del tiempo Es impresionante Cuando uno puede Seguir Falta el tiempo Pero vamos a parar ahí Gloria al señor Por cuanto Hermanos tienen que viajar Pues Y vamos a dar gracias Señor por todo Aleluya Que Dios bendiga a todos Nuestros hermanos Estamos orando por Que Dios nos ayude En gran manera Y bendiga a nuestros hermanos Los esfuerzos que van a hacer Los hermanos Ahí en Urranche Que sea una bendición Hermanos Son gente Sencilla Simple Pero no es No es El lugar No es La clase social De las personas Cultural Pero es que en su corazón Anhelen ser libre De este sistema De Babilonia Y depender De la ayuda De la palabra De Dios A eso que Dios Les añada Dones Amén Dios puede levantar Ahí mismo dones Para ayudarlos Y en lo que Nosotros Dios Permite todavía Hacer algo Pedimos a Dios La fuerza Para que nos ayude A hacerlo de todo corazón Pero con el anhelo Y la súplica Que Dios siga Liberando a su gente Y creyentes Anhelen Llegar a esa grandeza Donde puedan Ser siervos Del pueblo de Dios Aleluya Vamos a orar Amado Señor Jesucristo Gracias por este día Que nos has permitido Enfocar nuestra atención En las verdades De tu palabra Señor Gracias Señor Por ello Porque sabemos Que tu palabra No volverá vacía Que destelle Esas verdades Más y más A nuestro corazón Para poder Señor Estar impresionados De aquello que debemos Estar impresionados Lo cual es tu palabra Señor La revelación La revelación De los siete sellos El misterio de Dios Para volvernos Señor Fuera de paganismo Fuera de Babilonia De una manera real En la esfera De nuestro mundo visible E invisible Señor Oh Dios Que podamos mirar Fuera de la De la adoración Señor Hacia el hombre De la sumisión Hacia el hombre Hacia el paganismo Hacia la jerarquía Hacia el sistema político Religioso Pero que podamos Señor Mirar Hacia la real fuente De la paternidad De la sabiduría De la guianza De la vida Del poder Señor lo cual es tu palabra Por lo tanto Señor En el hombre de Jesucristo Te agradecemos Porque Señor Miramos por la escritura Y tu palabra No vuelve vacía Que pueda hallar Señor Lugar en cada corazón Ser bienvenido Como allá Señor Pudiste entrar a la casa De saqueo Y producir resultados En su vida Que puedas entrar Al corazón de cada creyente Y cada creyente Se levante Señor Determinado A poner en acción Tu palabra Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por todo Señor Y encomendamos Cada uno de nuestras vidas A ti A tu guianza Y también nuestros hermanos Señor Los diferentes lugares Y también los que van a viajar Señor Los encomendamos a ti Suplicando Que tu gracia nos mantenga Conectados Señor Con esa fuente divina De tu palabra Que pueda hacer ella Nuestra meditar Nuestro pensar Y también nuestro actuar Señor Y de esa manera La limpieza La purificación La santificación Tome lugar A tal punto Señor Que cada uno Que en cada vida Tome lugar Esa realidad Y una iglesia gloriosa Santa Sin mancha Sin tacha Y sin arruga Tenemos Señor El medio para ello Lo cual es la sagua De tu palabra Ayúdanos Señor A hacerlo protagonista Con mucha sinceridad Con mucho anhelo Con mucho deseo De realidad Viendo que los días pasan Señor Y que tal vez Muchos de nosotros Descubrimos Señor Cuanto Babilonia Ha estado escondida En nosotros Pero por la gracia Y el poder de tu palabra Como Josías Que podamos levantarnos Y limpiar el templo Señor Para traer a escena De esa real pascua Padre En el nombre de Jesús Hay unos encomendados Muy elegidos por todos Señor Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya